qué tal gente bienvenido todo el mundo resident evil 0 bueno gente bienvenidos a una nueva entrega de la saga resident evil que traemos por el canal y en este caso este resident evil 0 que como algunos sabréis es lo que viene siendo el origen de de todo lo que es la infección el origen de la historia cronológicamente digamos que es el primero va antes que el remake o que el 1 de la play ya depende cualquiera se escoger y nada como ya sabéis en este juego manejamos a billy que es un personaje nuevo en la saga que solamente apareció en esta entrega de la saga y a rebeca que es un personaje clásico que además luego la vimos en el primer resident y demás historias os traigo el juego completo o sea en un solo vídeo se me ha hecho un pelín más largo de la cuenta pero bueno no es el que más rejuego por el hecho de que aunque lo voy a decir unas cuantas veces en el vídeo este resident no es el que más rejuego por el hecho de tener que estar soltando los objetos en el suelo y si luego los necesitas tienes que volver a buscarlos donde te los habías dejado o sea no hay baúles tienes que paseos para arriba paseos para abajo recuperar los objetos y demás historias y bueno antes de antes de lanzarlos con el vídeo como tal quiero avisaros de una cosilla gente y es que durante aproximadamente la primera media hora o algo así va a haber pequeños fallitos puntuales pequeños saltos de vez en cuando sobre todo es la zona del tren en la zona del tren es donde va a haber algún que otro fallo de vez en cuando básicamente porque cuando lo estreme lo jugué en consola mediante wifi y se ve que dio algún pequeño fallo de vez en cuando no es que afecte mucho pero está ahí y quería avisaros de ello aparte de eso poco más chicos poco más que deciros tenéis abajo la descripción como siempre y de costumbre mi canal de tweets y poco más que contaros resident evil 0 completo espero que os guste pues gente se viene resident evil saga resident evil este juego es respecto a entregas sabemos que tuvimos el primer resident evil de la play que fue el origen de todo o sea el origen de todo ya no sino el origen de esta saga porque fue el primer juego luego dos el tres mente en la época y parece un juego que se ve increíble vamos a cargar si no recordaba que yo tenía una partida guardada en esta consola no macos una vez más en mil western america raccoon city que sí que te calles la puerta hacia la supervivencia se ha cerrado joder porque lo escriben tan tan lento ya no hay vuelta atrás vale pues aquí estamos en el tren de citó chuchú a ver era por aquí era para el otro lado pero ni me acuerdo ya ni me acuerdo ya ni me acuerdo ya a ver si hiciera por aquí this is officer chambers from the unity star morir cabrones hay que hacerse también el modo lich hunter ahora sí estos hay que cargárselos por cojones vale que sí de hecho el modo lich hunter tengo aquí esto por ese modo pero esto lo voy a desechar no lo quiero la verdad ahora mismo no lo quiero eso ahora era para acá si no me equivoco o era por arriba ves si es que este resident se nota que no me lo he pasado tantas veces como por ejemplo el remake me pierdo un poco más pero ya digo que es normal es lo más normal no no era por aquí era por arriba era por arriba coño de la madre vámonos vámonos el lich hunter me lo hice en hora y media creo recordar pero con las 99 joder yo estuve yo lo intenté una vez me hice 98 y dije coño donde estará la que me falta y me empecé a recorrer la mansión porque digo bueno total ya he despejado vamos a ver si la encuentro pero es que resulta que los enemigos volvían a spawnear y me comí tremendo mojón y antes de que me matasen pues decidí salir con las 98 que tenía porque no tenía munición ni nada y así me tuve que ir con toda la rabia del mundo la verdad ah pues no era por aquí tampoco pues entonces espérate si bro con todo joder y yo me acuerdo que tardé bastante eh no fue cuestión de una hora y pico ay ay hijo de puta hijo de puta yo tardé bastante más si mal no recuerdo estuve despejando habitaciones y tal y ya una vez despejé dije venga ahora voy a recorrerme todas las habitaciones a pillar todas las todas las sanguijuelas si cuando me quise dar cuenta me comí tremendo mojón dame estas municiones what que me ha dado un cargador de la ametralladora pero esa ametralladora solo la puedes desbloquear en el modo list hunter no si no mal recuerdo creo que si pues esa ese ese cargador lo voy a tirar porque no no me suena de que pudieses coger esa ametralladora en este modo osea en el modo normal quiero decir ahí por aquí creo que estaba el picayelos o o no es que flipas tío si es que no no me acuerdo de nada ahí hay para guardar que no lo voy a guardar de momento me voy a llevar esta planta que me va a venir bien documentos y pollas me paso un día me gustaría pasármelos leyendo todos los documentos para refrescar la historia así que tienes que terminar el juego en menos de 5 horas para desbloquear la metralleta ah vale 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 terminarlo en menos de 5 horas pues me creía que la desbloqueabas en ese modo sigue consiguiendo las 99 sanguijuelas eran 99 o eran 100 no me acuerdo te dan la munición infinita para todas las armas pero claro no me acuerdo bien de del resto de cosas algún día lo jugaremos en directo lo que es el modo lo que es el modo list hunter para chúquese para darle un intento vienen los perritos hasta luego vaya hombre pero que cojones espérate muere perro cabrón coño vámonos y en menos de 3 para el lanzacohetes aaa o sea ese extra es como en el remake del 1 ¿no? es igual ay fuck hijo de puta muere cabrón tirate al suelo corre recarga anda si si levantaos levantaos si voy a pasar de vosotros paso total menudas patadas meten los perros no si si son buenos buenos karatequillas los perretes ah aquí sale su compañero creo vale que si enrico enrico tío es verdad aquí para quien la llave coño quieres dejarla si hombre 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 pero que pregunta es esa voy a intentar no guardar hasta llegar a la mansión voy a intentarlo a ver vale aquí se encuentra con billy por primera vez voy a dejar aquí en el suelo esto ahí ahora tengo que subir con rebeca si no me equivoco había que subir que es cuando sale el vídeo de del del baboso este de no me acuerdo como se llama este bicho tío el de la musiquita ahora te vas y viene billy y te salva la vida ea y es cuando rebeca empieza a confiar un poco en el vale que si como era para cambiar de no ahí no de personaje vale a la i eh me meto ya por aquí o todavía no creo que todavía no verdad espérate como vas billy de inventario a ver el cuchillo mira a la verga vamos a darle unas pocas balas así y ahora lo combino con esto y tenemos más o menos balas equilibras ole tienes que meterte ahí donde la escalera dice era ya lo de la escalera o era por aquí primero ah vale que esto está cerrado si pues vamos para allá lo que pasa que había que ir con rebeca no ahí me parece si no me equivoco espérate a ver billy ok tú espera ahí anda porque es que si le hago subir para hacerme todo el recorrido en el tejado de de aquí del tren y luego volver es gilipollez porque pierdo tiempo con el que quiera no no yo llevo a rebeca mismo oh dios mio está cayendo la gota gorda caen chuzos de punta eh madre mia Menuda tormentaca, chaval. Y ahí la tienes, a la tía. La miembro más joven de Stars. Mírala. Qué fenómena. Qué fenómena, Rebequita. Vale. El cable se ha partido. ¿Volver a unirlos? Sí. Está yendo a tomar... Venga, para adentro. ¡Hala! Voy a pillar cosas. Y ahora cambiamos a Bill y tenemos que ir en busca del picayelos. Lo que me jode de este Resident es lo de tirar los objetos al suelo. Vale, esta llave se la tengo que mandar. Cierto es. Cierto es. Es verdad. Pedazo de tormenta, ya ves, eh. Ya ves. Pues si algún día te haces todos los logros por matar a todos los jefes con Rebeca te dan un logro. Ah, bueno, pues eso está bien saberlo, hombre. Eso está bien saberlo, señor. ¡Hala! Esto se lo mandamos a Billy. Y cambiamos de personaje. Pues algún día me los haré, sí. Lo que pasa es que como me voy pasando diferentes cosillas y demás, pues claro. Aquí es donde está Rebeca, encerrada. Vámonos, vámonos. Abajo. Ahora tengo que recorrerme el tren hasta buscar la... El ascensor este. El montacargas este, como se llame. El elevador. Seamos finos. Finos filipinos. A ver. ¿Hay zombies aquí? Uy. El flipao. Qué flipao. De la vida, ¿eh? Vale. Bueno. A ver, a ver. ¡Hala a todos los que hay, chaval! ¡Fuck! ¡Aparta! ¡Corre! Hijos de puta, chaval. ¿Qué hago la hostia? Hay zombies. Sí. Sí. Por aquí no era, ¿no? Mira el... El coleguita este. Tiene algo en la mano. Ah, mira. Coño, ¿por dónde era? What? Eh... What? Ah, esa es la puerta que hay que abrir, pero... Ah, que ahora sí podía entrar por la otra puerta, gilipollas. De verdad. Claro que hasta esa puerta no se abría... Hasta que dabas la corriente. Vaya. Tira pa'l suelo. Tira pa'l suelo, tú también. ¡Hostia! Me tenéis hasta los huevos. Coge la llave del elevador. Sí, sí. Hay que cruzar la puerta, gris. Que no me acordaba. Que una vez das la corriente, pues ya se abre. ¡Ay! Billy dispara como más rápido. Además, me gusta su pistola, eh. Me mola la pipa que lleva, tío. Estoy cargando. Ahí. Vamos a ver. No se adapta al control tanque con el Cove Verónica. No se adapta. Que estos lo modernizaron, el control. Bueno, lo puedes jugar con control tanque. De hecho, mira, ¿ves? Yo sí lo juego bien con este control. Lo que pasa que, bueno, lo juego con este moderno, pues yo qué sé. Para no tener pulsa el botón de correr, más que nada. Pilla, píllalo. Vamos, vamos. Vamos. Vamos el picayelo para poder abrir la puerta. Esto nos abría ahora. Esto es luego. Eso es luego. Así que nos vamos. Joder, qué vuelta más tonta voy a dar, tío. Billy es la polla. Bueno, es buen personaje. No es mi favorito, pero es buen personaje. Ahora, olvídate de que lo vayáis a ver en otra entrega, eh. Eso seguro. Adiós. Ahí va, que lo tengo de frente al otro. Aparta. Hijo de puta. Hijo de puta. De verdad. A ver. ¿Aquí hay cabrones? ¿O están tiesos? Ah, pues no hay. Mejor. Mejor para mí. Vamos, vamos. La de vueltas que voy a dar. La virgen. La virgen santísima. A ver. Se ha utilizado la llave del tren. Probablemente no la necesites más. ¿La dejamos por aquí? Por supuesto. Por supuesto que sí. Vale. Tenemos plantas. Tenemos el armario. Que aquí está el maletín. Mírale. Míralo. Vale. Maletín pillado. Y ahora. ¿Aquí había algo? Voy a coger estas plantas. Lo malo que solo las puede combinar Rebeca. Pero bueno. Creo, ¿no? Billy no puede. No. No puede. Otro coñazo, ¿ves? Aquí con Billy no puedes combinar plantas, tío. Vamos a bajar esto. Y ahora subimos por aquí. ¿El mapa qué hago? ¿Me lo llevo? Bueno, venga. Cógelo. Ya que está ahí. ¿Por qué no? Vámonos para arriba. Hostia. Y nos va a salir el... El escorpión. El bicharranco. Hostia. Eso si luego te muerde la espalda. No. Si les ves sangrar, tú tranquilo que morderte ya no te van a morder. Vale. ¿Qué? Está por aquí el rifle. Es como... Es una escopeta de dos disparos. Eso es un coñazo porque... ¡Pum, pum! Recarga. ¡Pum, pum! Recarga. Un poquito... Coñacillo, la verdad. Mira el picahielos donde está. Y ahora tengo que entrar aquí y coger el rifle. Lo malo, que no llevo espacio para nada. Y yo me río, ¿sabes? Yo me río. A ver. Tenemos... Rifle... Balas de pistola. No había cartuchos, o sea... ¡Ah! ¡Esos son cartuchos! ¿What? Espérate. Tómate esto. Deja esto por aquí. Deja esto también por aquí. ¿Vale? A ver si puedo pillar los cartuchos. Pilla las balas. Bueno, ya que estamos. Voy a pillar las... ¡Ay! Que la escopeta ocupa dos huecos. Es verdad. Bueno, el rifle. Es un rifle. Realmente. Vale, pero tengo para coger los cartuchos. Así que bien. Dámelos, dámelos. Luego ya, si acaso, cogeré estas curas y todo eso. ¿Cómo voy de salud? Voy bien. Vale. Lo que pasa es que eso... Pegas dos tiros y recargas. Pegas dos tiros y recargas. Un poco coñazo. Pero bueno. A ver. Vámonos. Ahora me tengo que cargar a este cabrón y darle el picayelos a Rebeca. Vamos a ver. Se viene, ¿eh? Se viene. A ver, a ver. La paranoia del control este, tío. Que viene, que viene, que viene. Toma tiro, cabrón. Venga, otra. Corre. A ver. A ver. Y si hago así. Y hago así. Le pego unos disparitos. Ah, que le puedo disparar con la pistola también. Ah, vamos a hacer la prueba, a ver. Va a ser duro, ¿eh? Imagínate, estar ahí en el tren tan a gusto y te tazarás con escorpión gigante. Muy divertido. Ya más normal en un día cotidiano. Con la pistola yo creo que va a ser más duro que la hostia. Es más que nada para ahorrar algunos cartuchos. Vale. A ver. Voy a darle un par de tiros más con la... Con la esta. Más que nada para no estar aquí hasta mañana. Venga, va. Qué duro es, tío. A ver. ¡Hala! ¡Hala, qué falso! Y esa hostia, ¿cómo coño la esquivas? ¡Hala! Se ha quedado a gusto el desgraciado. Me alegro de tu muerte. ¿Me dejas pasar? Sería un detalle, ¿eh? ¡Hala, adiós! Que te den. Por el culo matarile. ¡Oh, el gancho, tío! Esto que ocupaba un hueco. Si ocupa un hueco me lo puedo llevar. Píllalo, píllalo. Sí, sí que ocupa un hueco, sí. El escorpión mazado. Está mamadísimo, sí. Lo que me pregunto es de dónde ha salido ese bicho. ¿Qué pinta un escorpión gigante en un tren en marcha? No sé de dónde coño habrá salido. Era la mascota de algún pasajero. Y se ha mutado. Porque otra cosa no me lo explico, la verdad. No me lo puedo llegar a expliquetear. Eh, vale, para acá. No, para acá no. Para el otro lado. Gulpollas. Hay que llevarle a Rebeca al picayelos este. A ver, Billy, por favor. Vamos, vamos. Ojalá este hubiera salido en la Play 2. Pues ojalá, ¿por qué? Si GameCube es mucha mejor máquina. Que es donde salió originalmente. En la Play 2 hubiese visto como el Orto. Seguro. Mira el 4. Compáralos. El de GameCube con el de Play 2. Nada que ver. Ahora, en Nintendo 64. Y luego hubiesen hecho un lanzamiento así. Para esta. Me hubiese molado. Porque en Nintendo 64. Iban a ser gráficos. Pues como los que tiene el 2. El remake del 1. Y demás. Me hubiese molado ver el resultado, la verdad. Hubiese estado bien. Joder, yo que sé, tío. ¿Quién no tenía la GameCube, tío? Pues la mayoría de personajes que yo conocía en la época no tenían una GameCube. Gana por la Play 2. Porque era la, ¿sabes, no? La típica. La Play 2, la Play 2. Y en el instituto hablabas con los chavales. Y, bueno, esto ya lo conté una vez. Le decías que Xbox y GameCube ganaban a Play 2 en gráficos. Y te decían que te comas una mierda. Que flipao. Que esto, que lo otro. Yo es que no entraba el trapo. Yo decía eso. Me decía en esa contestación. Y decía, vale, ya sé qué tipo de cabeza tienes tú. No necesito hablar más contigo. Hay que ser... Hay que ser objetivos. Coño, si la consola se ve mejor. Pues es lo que hay. La Play 2 es una consolaza, obviamente. Y ha manejado juegos de la talla de Metal Gear Solid 3. Y algunos lanzamientos súper bestias. Pero... Pero decir que la Xbox y la GameCube se ven peor que la Play 2. Es que... En fin. De hecho juega el Max Payne 2. En Xbox y en Play 2. A ver cuál se ve mejor. Es que no hay color, ¿sabes? No hay color. A ver, Rebequita. Ya estamos a salvo. Hasta luego, Lucas. Hostia, luego hay que hacer los cócteles molotov. Bueno, si quieres. Los cócteles molotov para los bichos estos asquerosos. A ver, Billy. Uy, ya. Que me equivoco de botón. Vente, Billy, vente. Que tenemos nosotros el gancho. El gancho. Se mueve. Vale, que sí. Y ahora salen perretes. Cuando me meta aquí. Si no me equivoco. Si no mal recuerdo, ¿eh? Salen pirritos. ¿Vienen los dos? ¿O solo viene Billy? ¡Hostias! ¡Hell me! Vale, uno menos. Déjame pasar. ¿Viene? Vale. Déjale, déjale que venga. Déjale. ¿Ya? Sí. A ver, Rebeca, un momento. ¿Qué llevas tú en el inventario? Vale. Voy a coger este spray con Rebeca. Y con Billy voy a coger esto. Cartuchitos ricos. De hecho... Sí, no. Realmente hay que irse así. ¡Hostia! Ahora tengo que volver a por el maletín. ¡Es verdad! ¡Qué gilipollas! Hay que volver a por el maletín. ¡No! ¡No mames! ¡No mames! Ah, aquí está el gancho. Pero ahora mismo... ¡Ah, sí! ¡Sí que lo puedo coger! ¡Gilipollas! Se me va. Si es que se me va, ¿eh? Se me va la olla, tío. A ver. Se me va la olla. Se me va. Se saltó alguna vez la pantalla roja. ¿La pantalla roja de qué? ¿De la Play 2? Obviamente. A todo el mundo. Y el que diga que lo la ha saltado es mentira. Vamos, Rebeca. Píllate esto. Píllalo. Y nos vamos. Vale, que sí. No me cuentes milongas. A ver. Y esto era para activarlo después, ¿verdad? Sí. Esto es con la tarjeta, coño. ¡Vamos, Billy! ¡Que te pesa! Parece que esta vez no les funcionó el karate a los perros. No. Porque no estaba solo, tampoco. No han podido conmigo los cabrones. Ahora esto se abre. Efectivamente. Y vámonos. Tengo que ir a por el maletín. Es que me cago en San Dios. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Qué susto! No me acordaba de este. No me acordaba de este desgraciado. Vamos a ver. El maletín estaba... Volviendo por aquí. Quien no haya visto la pantalla roja no tiene infancia. Bueno. No es cuestión de que no tenga infancia. Habrá gente que no haya tenido la Play 2. Es cuestión de que el que diga que no es mentira. Básicamente. Tanto temprano a todos nos ha salido alguna vez. Ahora, también es verdad que yo siempre he cuidado mucho los juegos. Y no me salía tanto. Vamos, Billy. Flipao. Hay que ir a por el maletín. Un segundo. Me cago en... Bueno. Tranquilo. Relás. Voy a dejar aquí en el suelo el gancho. Es que eso es una mierda. Es que esto es una mierda. Y esto también. Esto no me gusta, tío. Es que no... El sistema que le han puesto a este Resident fue un error. Sigue siendo un juegazo, eh. Ojo. Pero me parece un error el sistema que le pusieron este de... De dejar las movidas en el suelo. ¡Uf! ¡Qué pereza, tío! ¡Qué pereza, tío! A ver. Hay que volver por aquí. Hay que ir a por el maletinaco. Que creo que estaba la tarjeta, me parece. Si no mal recuerdo. Las 360. Esas yo he tenido tres. Yo he tenido tres 360 con las luces. Las blancas, eh. Siempre fueron las blancas. Otra Xbox no me dio ese problema nunca. Pero en cuanto a las Xbox blancas, he tenido hasta tres. Bueno, realmente he tenido hasta cuatro. Pero la cuarta es la que... Pues llegó un punto que modernicé la consola. Me cambié a... A otra Xbox. Y la blanca la vendí. Me dejó de leer juegos, de hecho. La puse a la venta. Y luego me compré otra mejor. A ver. Rebeca, pilla esto. Píllalo. Píllalo. Dale. Píllalo. Y ahora, combínate esto con esto. De lujo. Y vamos a coger el malet y naco. Píllalo. A ver. Por favor. Dámelo. Y ahora. Billy, necesito que me des esto. Y esto hacemos así. Y ahora creo que ya lo puedo abrir. No. Examinar. Ah, no. Me falta el otro. Es verdad. Hay que hacerlo del gancho primero. Me voy a llevar este spray. Para dejarlo más cerca de una zona útil. Y... Y eso. Nos vamos de aquí. Ahora tengo que ir a la del gancho. Usarlo. Y en la habitación a la que voy. Está el otro anillo. Para abrir el maletín este. Cierto es. Vámonos, vámonos. Pues no me acordaba el que tenía la partida guardada en esta consola. O sea... Yo juraría que la otra vez que me lo pasé fue la anterior Xbox One que tuve. La Xbox antigua también tiene luz roja, creo. Sí. De hecho, yo he llegado a ver una. Un tío mío se compró una de segunda mano. Llegó a su casa. La puso. Y toma. Luz roja. Que la antigua también la tiene, tío. Nos quedamos locos, eh. Pero en esas consolas era muy raro que te saliera la luz roja. Eso o tenías que haber tratado súper mal la consola. Para que te pasara eso. O sea, no era común. Ver la luz roja en la Xbox antigua no era común. Tranquilidad. A ver, Billy, ¿qué tienes? Pues mira, esto lo desechamos. Y voy a coger el gancho. A ver si atino. Bien. Atinamos. A ver, vamos a tirar a este al suelo. Que es muy pesado. Oh, fuck. Madre mía. Billy, tío. Vaya, hombre. Tírate al suelo, coño. Tírate al suelo. A ver, ¿la puedo usar así? Usar. Vale, sí. Había que usarlo así. Ahí está. Si metes tu perfil en otra Xbox, sincroniza tus partidas. Sí, pero yo nunca he guardado el juego en la nube. Yo he guardado el juego siempre en la memoria. Es lo que me resulta extraño. Yo el juego lo tenía guardado en la propia consola. Pero yo nunca lo he subido el archivo a la nube ni nada de eso. ¡Mírale! ¡Qué guapo! ¡Ole! Espera, espera. Espera. ¡Puta! Mira para el suelo. Mira el cuchillo que hay ahí. Dame el joyero. ¡Corre! ¡Corre! Y me voy de aquí. Me voy de aquí. ¡Fuck! ¡Aparta! ¿Por qué no me deja salir de la habitación? Tendría que abrir esto. ¿Puede ser? Pues igual. Ahí. Vale. Y ahora combinamos. Examinar. Y lo abrimos. Ahí está. Y tenemos la tarjeta. Tú fíjate. El pazo maletín para que dentro haya una tarjeta nada más. Esta creo que no hacía falta examinarla ni nada, ¿no? Estamos jodidos de salud. Ahora es cuando se abre. Ahora, ahora. Claro, decía, coño. Vale, que sí. Que hay aquí un cuchillo y ya está. Por culo. Paso. De cuchillo y de mierdas. Para salir tienes que matar al zombie. No, no. Creo que era examinar el joyero. Me parece. Si no lo haces, no te sale. ¿Y ahora dónde está Billy, tío? Ah, en la ventana se ha quedado. El flipado. Mírale. Y ahora tengo que ir para acá. Hasta el final. ¿Cómo vamos de salud? Uf. Billy no tiene plantas. No. Claro, no voy a gastar esto. Es que no. Es que me niego. Habrá que avanzar. Qué remedio. Vámonos. Vámonos, Rebeca. Vamos. Qué rilipollas. Oh, oh. Está cerrada. Tiene que usar esto aquí, ¿no? Así. Bien, bien. Alá. Open. Open to me. Alá, sí. Toma por culo la tarjeta. Un objeto menos. Ah, y aquí están los miembros estos que... Creo que son de Umbrella también. Bien. Sí, claro. Mira, Wesker. Y Birkin. Míralos los dos. ¿Cómo se filtró el virus T? ¿Cómo pudo contaminarse el laboratorio de la mansión y un tren que estaban a casi tres millas? Ahí te cuentan un montón de detalles. Y es que, claro. Sí. Sí. Que no sabíamos. A ver. Esto es todo. Qué lastimita. Ah, y ahora es lo de... Oh, no. La mierda esta, tío. Esto de los números de su puta madre. Para frenar el tren y la hostia. ¿Quién irá por detrás? Rebeca. Rebeca. Porque... Billy es más duro. Ah, no. ¿Cómo? Lo he hecho bien, ¿no? Esto lo podría hacer. Ay, mira. Tienen cargadores y todo. Hay otro cargador ahí. Es verdad. Este creo que se ha levantado el hijoputa. ¡Corre, corre! Mírale dónde está. ¡Ay! ¡Uy! ¡Flipao! Parece que se va a cumplir lo de llegar. Bueno, no. No contemos victoria. Que aquí hay que tener mucho cuidado. ¡Ojo, ojo! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Cabrones! ¡Pero qué cojones! ¿Qué movida ha ocurrido ahí? ¿Qué ha sido eso? No tengo curas con Billy. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Que me lo matan, tío! Tengo una idea. Es un poco arriesgada. Pero creo que funcionará. Espera, 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 espera. 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 Espero que me dé tiempo, eh. Necesito... Necesito coger un spray. Es lo que hay. Para eso los he dejado aquí. Voy a dejar esto en el suelo un momento. Voy a coger el spray y me piro. Es que no quiero ir en peligro. Me sale algo por ahí, me pega cualquier bocado tonto y se acabó. Ahí. Prefiero asegurar. Dame la pistola de vuelta. Me cago. Cuanto más deprisa, más despacio, como se suele decir. A ver. Pilla la pistola, anda. Pilla la pistola, Billy. Se le va la olla. Cállate la boca que luego te pasa lo mismo que con el Hunter. No. No creo. Esperemos que no. Aunque mira, por hablar me han puesto en peligro los cabrones, tío. Si llego a venir con Rebeca, seguramente hubiese muerto. Porque Rebeca es algo más blanda que Billy. Seguramente, eh. Mira quién está aquí. Ah, si llego a venir con Rebeca sale un vídeo aquí. Con este hombre. Es verdad. Es que no me lo voy a cargar. Es que paso. ¿Para qué? ¿Se viene F? No, hombre. Seamos positivos. Yo espero que no. Yo espero que no. Esperemos que no, tío. Si viene F, ya me da la risa. Vamos a ver. Aquí es, ¿no? Sí. Aquí tengo que usar esta movida. A ver, ojo ahí, eh. Concentración. Había que hacer. ¿Cuánto? 67. Uy, le he dado un 5. 50. Un 6. Ya está. Y sí. Ahora viene la parte un poco más complicada. Que aquí no vemos el panel. Hay que estar sumando. Hay que hacer 81. 9 y 9, 18. 9, 27. 9, 36. 9, 45. 9, 54. 9, 63. Y 9, 72. 72. Y 8 son 80. Y 1. De puta madre. Ala. Easy bro. Bien. Está bien. Ala, que sí. Que no me cuentes tu vida. La mansionaca, tío. Se viene. Y ahora tengo que tener un montón de historias por aquí, por el suelo. Míralo. A ver, a ver. Despeja, despeja. Despeja, Billy. Mátalo, mátalo. He tenido la munición justa, eh. A ver, espérate. A ver qué llevo. Vale. Hostia, las municiones, tío. Fatal, eh. Tenía que haber cogido con Rebecca las que había allí. Tenía que haberlo hecho. Esto no lo quiero. ¿Para qué? El spray sí que me lo debería llevar. La cinta también. Y por supuesto el gancho. Pues dame el gancho. Dame la cintaca. Y ahora con Billy creo que tengo un espacio. Así que píllate esto. Tenía que haber pillado balas con Rebecca en el tren, tronco. Ha sido un fallo eso, eh. Nada, por ahí no hay nada. Vámonos, vámonos, Rebecca. Vente, vente. Vamos a ir a la zona principal de la mansión acá. Pierdes el gancho y no te pasas el juego ni muerto. Hombre, obviamente no. Pero está preparado para que el gancho aparezca ahí. Si no, ¿qué haces? Y aquí yo juraría que hay cartuchos. Pero es un recuerdo vago que tengo, pero cuando me lo pasé la última vez, estuve aquí un rato y no encontraba los cartuchos. No sé si es un mal recuerdo que tengo o algo así, pero no. No parece que haya cartuchos. Yo creo que es mi memoria que me falla, eh. Algún recuerdo vago tengo yo de esta zona. Porque yo juraría que aquí en el suelo había cartuchos, tío. Pero qué va. No hay, ¿no? Lo de los cartuchos es en Leech Hunter. Ah, pues puede ser. Puede ser que ya mezcle conceptos. Que también puede ser, eh. Ay, Dios mío. Vale. Aquí estamos en la mansionaca esta, tío. Por aquí está la máquina, ¿no? Para... ¿sabe? ¡Hombre! ¿Quién tenía la cinta? Hemos dicho, Billy o Rebeca. Mira, voy a aprovechar. Esto fuera. Esto fuera. Y esto fuera. Y ahora cambio, momento. Y... Eh... Dejo esto. Y ya. Voy a coger con Rebeca... ¿Qué es esto? ¿Hay planta verde aquí? No veo. Sí. Para curarla. Pobrecita. Está hecha una penita. Ahí. Voy a coger esta munición. Que la necesito. Vamos a coger esta cinta, ya que está aquí. Y vamos a hacer un save aquí. Me lo he ganado. A ver. Eh... ¿Dónde lo guardo? ¿En el segundo? Por ejemplo. Por si acaso, más que nada. Más que nada. Creo que se queda el de color blanco, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Después lo de 0-1 porque creo que es nueva partida o algo así. Billy. Eh... Pues no sé. Vamos por aquí. No. Espérate, no. This way. This way. ¿Cómo se cambia de personaje aquí, coño? A la I. Joder. Imagínate cómo estoy. Vamos a ver. Y este era pa' pun... No, ¿qué hago? Se te va la olla. Se me va la olla. Se me va. Oh, yes. Aquí creo que había peligro, ¿no? En este baño. Me quiere sonar. Me quiere sonar que aquí había peligro. Voy a coger la planta. La planta, sí. La gasolina... Casi que te diría que no. Vamos, Rebecca, rápido, ¿eh? Que mira quién está aquí. ¿Ha venido Rebecca o no ha venido Rebecca? Un puto grande Billy. Ya, ya veo que tú estás obsesionado con Billy, ¿sí? Es buen personaje, pero... Viendo los que hay, pues... La puerta está cerrada. Tiene grabada la imagen de un reloj. Ah, ya sé cuándo se va a abrir esa puerta. Acabo de recordar las vainas. ¿What? ¡Ah! Si matas a ese con el cuchillo te da un logro. Bueno, ya me lo haré. Ahora no es mi objetivo, la verdad. Vamos a ver. Por ahí subimos. Y tal y cual pascual. Pues no sé si subir o meterme por aquí. Tengo aquí el riflaco, ¿eh? Hay que acordarse que está ahí. Hay que acordarse que está ahí el riflaco, sí. A ver un momento. Un momento. ¡Hostia! ¡Cuánta gente! A ver un momento. Ay, tenía que haber tirado las cintas. Me cago en la cona, tío. ¡Disparan! ¡Disparen! ¿Por qué no dispara? Le estaba dando al botonazo. ¡Gilipollas, tío! A ver, ¿están muertos? No. ¡Joder! ¡Qué coordinación para matarlos, la Virgen! La Virgen Santísima. Dame estas balas. Y luego si hay que repartir, ya las repartiremos. ¡Ojo, Rebeca, eh! ¿Por qué tengo yo los controles así? Tengo los controles muy raros, tío. Espérate un momento. Bueno, pues nada. A ver, Billy. Dale esto a Rebeca. Y ahora haz así. Ahí la llevas. Muy bien. Esto está cerrado. No sé por qué la he comprobado si me acordaba. Que estaba cerrada, pero bueno. Hola, colega. André que te den por culo. ¡Vámonos! Bueno, luego salían los macacos. Y los hunter. Y todos los muertos, chaval. Aquí sale un bestiario respetable, ¿eh? En este Resident Evil. Cuidado. Vale, por ahí no puedo pasar, coño. Pero ¿por qué se me olvidan las cosas? Vamos para acá. A ver, a ver. El control nos va a dar algún quebradero de cabeza, ¿eh? Rebeca es muy blanda, tío. Sí, pero puede hacer combinaciones de plantas. Cosa que Billy no... No, me equivoco de botón. Me cago en sus muertos. A ver. Cuidado. Rebeca, dispara. Mierda. Oh. Muchas gracias por saving my life. Dispárale. Rebeca. Se te va la olla. Se le va, ¿eh? Pero bien. Dame esto, anda. Aquí tenemos gasolina y el escopetón. Dámelo el escopetón. Ja, ja. Hombre. Hombre. Que sí, dámelo. Vamos por aquí. Clank. Clank. Bueno, aquí no suena tan exagerado. Aquí es un sonido más llevadero, ¿sabes? Tú me entiendes, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Una pizza o una tortilla patata? Eh... Joder, es que es la X para abrir el menú, tío. Helicóptero. Helicóptero. Para comer, para comer. Mira, a ver. Dispara. Guau. ¿Y para qué disparo otra vez? A la verga, Lupe. Ahí me sirve. ¡Oh! Dame, dame plantas. Dame plantitas. Que están bien ricas. Ahí. Esto... A ver. Vamos a hacer aquí un combo. Tenía que haber dejado esta movida, tío. Ojo a la munición, ¿eh? Que vuela, tío. Ya te digo que sí vuela. Flipar. A ver. A ver. Por aquí. Ah, vale. La abres. Es verdad. Es verdad. No me acordaba yo bien de esto, ¿eh? Cuidado. Ahí los restos no hay nada. Aquí creo que sí puedo entrar, sí. Aquí sí puedo entrar, sí. A ver. ¡Oh! Cerebro. Adiós. A ver. Vale. Allí estoy viendo un objeto important. No, espérate. No, no, no. Esto lo va a coger Rebeca. Porque Rebeca lleva las cintas. ¡Aparta! ¡Aparta! Dame esto, coño. Y aquí creo que hay un chip de estos para meterlo luego en la sala de los ordenadores. Si no me equivoco. A ver. Y por aquí creo que no había nada más. No, eso es luego. Cuando tenga la otra parte de la manivela esa. O lo que cojones sea. A ver. ¡Arma ahí que viene! ¡A tomar por culo la cabeza! Esto está cerrado. Esto es para luego. ¡Ah! Que queda este vivo. Toma, para que no quedes. ¡Vamos, Billy! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Te enrollas mucho, Billy! ¡Ay, Billy el niño! ¡Ay, Billy el niño! A ver, espérate. ¡Billy! Esto es... No, lo he cogido con Rebeca. ¡Ah, lo he cogido con Rebeca! Microfil A. Creo que tengo que buscar el microfil B. Hasta que no tenga el B, me parece a mí que hago poca cosa, ¿eh? ¡Ay, qué cartuchos más ricos! ¡Eh, Billy! ¡No! Me equivoco de botón, tío. A ver, Billy. No, el cuadro no me interesa. Me interesa esto. Y luego... Luego van a hacer faltita. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Rebeca! De hecho... No. Cambio un momento a Rebeca. Rebeca, vente para acá. Que voy a hacer aquí una movida. Justo aquí... Voy a hacer así. Y lo vamos a dejar en el suelo, esto. Porque esto lo tienes que usar luego aquí. Así que lo dejo ahí. Y ya está. Y así no llevo un hueco más en el inventario. Y ya que voy a salir aquí al hall principal, creo que lleva esta puerta. Pues dejo aquí las cintas. Y una cura, seguramente. Ah, pero lleva la parte de arriba. Bueno, pues la puedo dejar también. ¿Por qué no? De hecho, mira. Deja esto aquí. Deja esto también. Ahora cambia a Billy. Y deja esto aquí. Ahí. Todo un poco repartido. ¡Vamos, Rebeca! Por aquí. Creo que por aquí esta puerta me parece que llevaba un comedor. Que cogías un objeto y ya está. Y no tenía nada más. Así que... Lo hacemos y me lo quito de encima. Y ahora van a salir cuervacos y todas las polladas. No, pero el papel no me interesa. Ocho y cuarto era lo del reloj. Pues mira. Ah, ya sé lo que es esto. Vale, 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 vale. Venga, sí, píllalo. Y ahora entran los cuervos. ¡Socorro! Es una chimenea vieja. Pues muy bien. ¡Vamos, Rebeca! ¡Corre! Aquí no hay que entrar para nada más. O sea, aquí olvídate ya. Con eso ya puedo ir a donde el ascensor de la otra zona. Pero antes voy a revisar el otro lado. Que no me acuerdo de lo que había. ¿Verdad? Vamos, Rebeca. Vamos, vamos, vamos. Vamos, muchacha. Por aquí. Ah, esta está cerrada. Vale. ¿Y aquí había otra? Sí. ¿Y esta cerrada también? Vale. Esta es con el reloj. Cuando haga el puzzle del reloj se abrirá. Mientras tanto, no. Vale. Pues vamos a ver. Vente, Rebeca. Que aquí hay que usar a los dos personajes. Nos guste o no nos guste. En lo que hay que hacer ahora. Voy por aquí. Ha entrado Brandon Lee, el cuervo. Pero multiplicado, ¿no? Ha entrado Brandon Lee, dice. Para acá. Por favor. Y si no mal me equivoco, ¿era esta? ¿Es la que me acabo de meter? Se me va la olla, tío. Creo que es esta. Sí. Vamos, 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 vamos. A ver. Y ahora cuidado, ¿eh? Porque ahora cuando suba, va a ser las risas. Pero una risa que me va a dar. A ver. I'll go alone. I'll go alone. Roger. Cómo me molan las voces, tío. Venga, cambia otra vez. No. Es que, tío, el control. Casi que es mejor el control tanque. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Ala. Dale. Vamos para arriba con Rebequita. Vale, que sí. Que dame cuenta es tu vida. Y aquí ahora salen unos bichitos muy agradables. A ver. Rebeca. ¡Hijo de puta! No. Pero coge, coge la munición, Rebeca. Ay, la cámara como me engaña. Pilla, pilla la munición. ¡Corre, corre! ¡Corre! Uf. Hostia. Yo precisamente lo juego con control tanque por eso. Porque es más cómodo. Yo quiero pasármelo con el control adaptado. Por cambiar, más que nada. Pero sí, sí. Da sus fallitos este control, ¿eh? Cuidado que vienen los cuervacos. ¡Hijo de puta! ¡Oh, mierda! Que me dejo una planta. Está aquí bien camuflada, ¿eh? Y ya la corre. Vámonos, vámonos. Hay que guardar plantas para luego el puto boss final. Que es jodido, ¿eh? Es un boss puñetero, tío. A ver. Oh, ya sé lo que es esto. ¡Bruuu! Ahí luego tienes que bajar. Viene el cien pies y le dice a Rebeca. Hola, guapa. ¿Estudias o trabajas? Además que Rebeca tiene carrera de medicina con 18 años, tío. Que tú me dirás. Tú me dirás cómo es eso posible. O la tiene. Con sus dos cojonazos. Solo digo que dejes la escena después de matar al boss final. Bueno, la dejaremos. Pero para el boss final queda, ¿eh? Voy a coger lo más importante de aquí. Ni que sea. ¡Ah! ¡Ay, los cartuchos! ¡No! ¡Corre que me pican! ¡Mierda, no los puedo coger! ¡Ah! ¡Hala, qué hostia! Aquí luego hay que volver. Así que que no cojan lanzagranadas y los cartuchos tampoco pasa nada. De hecho, debería haber combinado con Billy los que dejé en el hall principal. Vale, que es donde voy ahora, justamente. Al hall. ¡Hall! Creo, sí. Voy a cambiar un momento a Billy. Y ahora vuelvo. Se oyen los bichos de la parte de arriba, ¿eh? ¡Qué bueno, tío! A ver. Coge a Billy y que venga él en vez de darte el paseo. ¡Hombre! ¿Qué estoy haciendo? ¡Qué flipado eres! ¡Pero no me los había cargado! ¿What the fuck? Pues se ve que no. Eso o que ha vuelto a salir un zombie porque le apetecía a él, ¿sabes? ¿Qué es más posible? Vamos a ver. Voy a... Espérate, que estoy pensando. ¡Rebeca! ¡Let's break room! Abrimos el inventario. Cambiamos. Esto. Lo dejamos aquí porque es donde va luego. Esto lo combinamos. Y vamos a dejar uno. Oh, ya no puedo dejar nada más. Vale, vale. Que sí, que sí. Que sí. ¿Qué haces? Madre mía los controles, tío. Que me rayo. Espérate. Voy a coger los cartuchos que he dejado aquí abajo y así combino todos con todos. Y ahora nos volvemos a meter por esa puerta. Que hay que ir para allá con los dos. Pilla... A ver. Pilla los cartuchos. Billy, dime qué son los cartuchos. No, la escopeta. No, hombre. Bueno, el rifle. A ver. ¡Dios mío! ¡Qué locura! ¡D-D-D-D-D! ¡Ahí! Coño, ¿y qué hay aquí en el banco este? ¡Ah! El cargador que tengo desbloqueado. Flipas, Pedrito. ¡No! Tío, es que yo estoy acostumbrado a que la I sea para darle al inventario, pero bueno. Voy a llevarme esos siete cartuchos. O te diría incluso... Eh... Uf. Espérate. Dame los cartuchos. Eh... Voy a dejar aquí la pistola. Madre mía, Di. Esto es un coñazo. El inventario que le han puesto a este juego. Vamos, no se hacen ellos ni una idea del coñazo que es esto. Eh... Pues nada. Hay que irse así porque no... No puedo hacer otra cosa. Vamos a ir para arriba que creo que ahora puedo hacer lo de... Lo del cien pies. Y si lo puedo hacer ya me lo quito de encima. Espero que con estas... Con estos cartuchos me llegue para cargármelo. ¿O no era ahora lo del cien pies? Creo que sí, eh. Creo que viene ahora lo del cien pies. Vamos, Rebeca. Así ya me lo cargo y me lo quito de encima. Como no me lleguen los cartuchos me va a dar la risa porque tengo que cargar la partida. Vale, ahora creo que había que darle a esta. Sí, por favor. Vale. Y ahora Billy se queda ahí. Cambiamos de personaje. Y con Rebeca. Vengo para acá. Bajo por aquí. Y pillamos la llave que está aquí. Que gracias a Billy, pues quítala una jaula que había pillando esta llave. Pero ahora va a venir un coleguita. Qué guapo, eh. Mírale. Guapísimo. Vale, que sí. Que te calles. Y ahora con Billy, pues a cargárnoslo al hijo puta este. ¡Hijo puta! Ay, que me equivoco de botón la virgen. Que sí, que sí, Rebeca. Que en ellos estoy. No me ve. ¡Hala! Que me picotea el cabrón. No la piques, cerdaco. Espérate. ¡Oh, oh! ¡Cómo no me lleguen los cartuchos! ¡Verás qué risa! ¡Perraco, suéltala! Bueno, me ha hecho caso, pero lo ha vuelto a enganchar el hijo puta. Qué duro es este bicho, ¿no? No lo recordaba yo tan duro. Bueno, pues ya no tenemos cartuchos. ¿Qué os parece la historia? Los siete cartuchos que llevo. ¡Ay! Menos mal. Me ha llegado. ¡Hala! Una cosa menos. ¡Puta! Os gusta, ¿eh? No me digáis que no, porque me estaríais mintiendo como peglacos. Vamos a ver, espérate. Vamos a bajar aquí un segundo. Me voy a esperar aquí. Bueno, de hecho... Ya. Cambiamos a Billy. Nos metemos aquí, que voy a recoger las movidas que hay por aquí. De hecho, podía haber cogido los cartuchos que había aquí dentro. Pero bueno, como me ha llegado... Corramos un tupido velo. ¡Hala! ¡Pero Billy! ¡Pero Billy! ¡Oh, oh! Estoy en naranja, ¿eh? Rápido, rápido. A ver, a ver. Un momento. ¿Cómo voy de vida? A ver si me dejan coger los cartuchos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Espérate. Espérate. Tranquilidad. Dame esto, Rebeca. Vale, y sigue quedándote ahí, ¿eh? Si me dan un golpe, abrir inventario y curarnos. Primordial. Como por ejemplo ahora. Ya te digo. ¿Pero qué haces, Billy? Se le va la olla, ¿eh? ¡Corre! Vale, cartuchitos míos. Y ahora me piro. Que no tengo ni la llave azul. Cuando tenga la llave azul, habrá que volver a esta puerta. Ahora podemos ir a explorar otras movidas. Vamos a ver. Eh, sígueme. ¡Como! Pero espérate. Antes de que me sigas. Equípate eso, Rebeca. Voy a llevarla a ella porque tengo la llave con ella, básicamente. Fue lo del cien pies. Yo me creía que era mucho más tarde, tío. Vale. Ahora. Vamos a bajar. Y... Espérate. Espérate que piense, que medite, que le dé vueltas al coco. Vale. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. De hecho... Eh... Un segundo. Dame la pistola... Y voy a dejar la escopeta aquí. Que ahora mismo no la necesito. Pues si es que tengo el... Tengo hasta el lanzagranadas, tío. No me hace ni puta gracia eso, eh. No me hace ni puta gracia eso. No sé si dejar aquí el lanzagranadas. Aquí en el suelo. ¿Qué hay aquí? Oh, oh. No me convence tampoco porque salen enemigos, tío. No. No. No me convence mucho, la verdad. A ver si me lo puedo cargar a este. ¿Pero a quién apunta, Rebeca? ¿A quién apunta, Rebeca? Bueno, ya se lo ha cargado Billy. Me da igual. Ah, ya sé a quién apunta. Vale. Vamos a abrir esto. Que es una de las que hay que abrir. Creo que son dos. Rojas me parece que son dos. Esta y la que hay en el pasillo al lado de la puerta doble. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos, eh... Ah, la gasolina para el mechero. Vale. Eso por un lado. ¿Y no hay munición ni nada aquí? Qué raro, eh. Hay para hacer un cóctel molotov. Lo voy a sacar del cuarto este, pero vamos. Que yo los cócteles no los suelo usar. O sea, igual me viene bien hacer alguno para cargarme luego a los... A los bichos sanguijuelas asquerosos. Que yo creo que es... De este juego es el peor enemigo, eh. Los enemigos de estos sanguijuelas que parecen zombies. Qué rabia me dan, tío. Vale. Eso ya está abiertísimo. Ahora tengo que ir a la otra sala que se va... ¿Por dónde? ¿Por aquí? No. Por aquí creo que doy más vuelta. No, 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 no. Vente, Billy, vente. Vení, vení, baja. Ay, que yo iba a soltar cosas. Fatal, eh. Fatal. Da igual, la suelto arriba. Vente, anda. La suelto arriba y a tomar por cleta la biciculo. Es que tengo mucho objeto aquí soltado, tío. A ver si me hago lo de las estatuillas. Y... Y ya en el suelo no hay tanto objeto, ¿sabes? ¿Aquí qué hay? Vale, aquí hay zombies. ¡Ah, no! Que aquí es de donde acabo de salir. Que tenía que ir por la puerta... Por la puerta doble. Tengo que ir. Joder. Vamos, vamos. Y es que las estatuillas hasta que no consigues... Las alitas, de estas que he dejado aquí en el suelo... No las puedes usar. Y es por ello que... ¿Para qué las voy a llevar en brazos? A ver, ¿aquí hay algún enemigo? No. Pues... Espérate. Aquí es buen sitio para dejar esto. Esto lo podría dejar. Aunque... Me lo voy a llevar... Y si encuentro alguna garrafa... Eh... Madre mía, Billy, pero... What happened with you? Si no tiene balas el muchacho. Esto deséchalo aquí. Y esto deséchalo aquí. Así. Y esto... Se lo vamos a dar a Billy. Ahí los tres. Y se encuentra una garrafilla. Lo llenamos y tenemos tres cócteles molotov. No está mal. Creo que era por esta... Vamos a entrar aquí mismo. Y si no es esta, es la otra. Una de las dos. Creo que sí que es esta. Sí. Mírale qué guapo. ¡Socorro! Ahí estamos. Bueno. No hay nadie. Oh, menos mal. Y creo que descarto la llave. Efectivamente. Por supuesto que la quiero descartar. Pero qué pregunta es esa. ¿Qué pregunta es esa? Amigo, ya sé dónde estoy. Vale. Pues empujemos esto. Y así ya lo voy empujando. Mira, estoy viendo balas. Espérate. No, Rebeca. Súbete, coño. Voy a ir a ver ahí. Sí. Sí. Un momento, Billy. Píllate estas balas. ¡Ojo a Rebeca! ¿Cómo va de salud, eh? ¿Y todo eso de un bocado que le ha metido el zombi? ¿Y se ha puesto así de chunga la pobre? ¡Ay, qué lástima! A ver, un momento. Combínate esto con esto. Cambia de personaje un momento. Y Rebeca... ¡Ah! Tómate esto. Porque es que Rebeca es más blanda igual. Si me pegan un bocado así como quien no quiere la cosa, me matan, ¿sabes? De hecho, cuando me haga esto, seguramente guarde. Porque me quita un buen trozo de juego. A ver, sube. Ay, pero tengo que dar la luz, ¿no? Para ver lo que tiene el bicho este. Eh, vale. Cambio un momento a Billy. Vamos a hacer esto. Ahí. Ahora cambiamos a Rebeca y... Pillamos... ¡Ah! Tiene la llave azul. ¡Ah, no! ¡La aguja! Tiene la aguja. Vale. Vamos, Billy. Ahora tengo que ir a donde me salieron los bichos cuando subí en el ascensor con Rebeca. Ahora tengo que ir allí. Y eso está cerca, ¿no? Realmente. Creo que eso no está muy lejos. Eh... Tengo que salir por aquí... Y meterme por donde el cien pies. Creo. Porque por aquí a donde... No, esto me lleva a la parte de fuera. Aunque hay una garrafa de gasolina. Estaría bien. Pero como luego tengo que pasar por ahí... Un momento. Cambio a Billy. Pilla los cartuchos. Va, que va a pillar lanzagranadas. ¿Cómo lo sabía, tío? Pilla los cartuchos. ¡Billy! ¡Ay, Dios mío! Todo para hacer así, soltarlos en el suelo otra vez. ¡Ay! Vamos. Ocho y cuarto hay que poner la aguja, ¿eh? Vale. Vamos para acá. De hecho, estoy por dejar aquí a Billy. Estoy por dejarle aquí, fíjate. Eh... Quédate aquí, Billy. Te voy yo. Hay que ir a ponerla. Es que no nos queda más cojones. Es lo que hay que hacer ahora. Y al final lo he guardado, ¿eh? Venga, va. Voy a hacerme lo de la aguja y guardo sí o sí. Porque es que, tío, como me maten... ¡Buah! Como me maten, me va a dar una risa. Que no te la puedes ni imaginar la risa que me va a dar. Yo creo que Rebeca estaba en precaución amarillo por los mordiscos del cien pies. Y el mordisco del zombie me ha puesto en naranja. Creo, ¿eh? Cuidado con los cuervacos. ¡Ah! Mira el puto control, tío. ¿Me caguen? ¡Me caguen! Cuidado aquí. Hay que hacerlo del reloj y salir por patas. Mira cómo se parten los cojones. Dime que me vas a dejar usarla. ¡Bien! Menos mal. Es un reloj bastante imponente. Mover las manillas, sí. Girar el minutero... Sí, a la derecha, por favor. Otra más... Y otra más. Vale, y ahora las horas. Izquierda, izquierda, izquierda... Y una más. Ocho y cuarto. No. Aceptar. ¡Ahí está! ¡Bien! O menos mal que he cogido sin querer el... El documento ese. Si no... No me acordaría de esto, ¿eh? No me hubiese acordado de la hora. Ahora a correr. ¡Ah! ¡Aparta! ¡Aparta! Perraco, cómo se ha lanzado, ¿eh? Ni se lo ha pensado el cerdo. Venga, sube aquí, venga. Sube, sube si tienes pelotas. No te disparo porque gasto munición y aquí no tengo que venir más. Realmente, si no... Vale, ahora voy a ir a por Billy y guardamos. ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué puntería tiene el puto cuervo, la virgen! ¡Ay! Es bueno este Resident, ¿eh? Pese a lo del coñazo de soltar los objetos, que eso me parece la peor decisión que pudieron tomar con este juego, me parece bueno, ¿eh? Es muy bueno este Resident, tío. Me gusta mucho el 0 también. No a la altura del 1, del 2 y del 3, pero así. De los mejores Resident, sí, sí. Para mí, por encima del 4, ¿eh? Para mi gusto. Luego ya, pues habrá cada uno que discrepe conmigo, pero bueno. ¡Vamos, Billy! Que no se diga. A ver, a ver. Esto... ¿Dónde dejé...? ¿Dónde dejé lo de guardar? Arriba, ¿no? En la parte esta. ¡Gilipollas, tío! Tenía que haberlo soltado abajo. ¡Coño, que está la máquina ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! Míralo dónde está. Ya lo estoy viendo. Dime que sí. ¡Bien! Rebeca, por algo eres mi favorita. De este Resident, por lo menos. Billy me mola, pero como Rebeca no. Desde luego. Vamos a guardar... Vamos a guardar... ¡Yes! Que ha avanzado bastante. Yo creo que es lo suficiente como para hacer un save. Aquí. ¡Yes! Ahí estamos. Me lo empecé con Wesker. Que hay un modo Wesker, por cierto. Vas con Wesker y con Rebeca con el... Con el este en el pecho. Como tiene Jill en Resident Evil 5. Pues lleva lo mismo. ¡Madre mía! ¡Diez cintas! Yo creo que no voy a coger más en todo el juego. Vale. Ahora sería irnos a las puertas blancas. Una de ellas está aquí arriba. Y la otra me tengo que meter... Pues espérate. Casi que mejor voy a esta primero. Casi que mejor voy aquí primero. ¡Rebeca! Eh... Quédate ahí. Quédate ahí porque... Prefiero ir con un personaje que aquí... Cuidado. Por lo menos ahí está a salvo, ¿sabes? Mira quién sale aquí. Y como se te enreden los personajes... Y uno de ellos se quede ahí... Peleando con el bicho y no se meta en la puerta... Te puede dar la risa, claro. A ver... ¿Hay enemigos aquí? Sí, tiene pinta de que sí. ¡Uf! ¡Aparta, aparta! ¡Ay! Que tenía que haberme traído aquí los Phil esos. ¡Hijo de puta! ¡Que es que son duros, eh! ¡Coño! A ver... Déjame pasar, anda. Tengo que ir a por Rebeca, eh. Tengo que ir con Rebeca a recoger el Phil. Pero yo creo que me falta uno que estará seguramente en la otra puerta que hay. Me cago en... Me cago en... Todos los muertos me cago. ¡Uy, de verdad! Espérate que me va a matar, el flipao este. No me tenía que haber venido aquí, tío. Estoy por cargar la partida, fíjate lo que te digo. Estoy por cargar. Si es que me parece una tontería lo que acabo de hacer realmente. Necesito los dos Phil. ¿Cómo voy de vida? Espérate, voy a cargar la partida. Me parece una gilipolle lo que he hecho, la verdad. Cargo en un momento... Y voy directamente. Vamos. De hecho, ¿con quién llevo el inventario más petado? ¡Ey, que se me olvida soltar esta vaina loca! Cago en la puta hostia. A ver, Rebeca. Esto... Discard. ¡Ay, muy bien! ¡Billy! Quédate ahí, anda. Ahora vengo. Total, ¿para qué me quiero llevar a los dos? Es que me parece tontería. Por aquí creo que está el otro Phil. Son dos. El A y el B. Si no me equivoco mal, ¿eh? El otro lo he dejado en la sala que no era. Porque realmente ahí no hay que usarlos. Un poema. Si ya has cumplido los 18, ven para acá. Perdón. Mírale dónde está. Lo estoy viendo. ¡Oh, oh! ¡Oh, qué bien! Esquivadinha, ¿eh? ¡Oh, oh! Me va a enganchar. Me va a enganchar bien enganchado. A ver si puedo esquivarle. Sí. ¡Ah! Mira, lleva la pistola ahí en la riñonera. No me había fijado en ese detallito, ¿eh? ¡Oh, qué cartuchos más ricos! Madre mía, Rebeca, que te pegan un bocado y te ponen en peligro. Espérate que me matan. No, me ha bloqueado el perraco. Vámonos. ¡Uf! Voy a ir con Billy al otro lado. Es que a Rebeca se la funden en nada. Pobrecita, tío. Pobrecita. A ver, Billy. Vengo de sufrir las consecuencias. ¡Espérate! El otro Phil estaba aquí arriba, ¿no? Espérate, lo voy a coger primero. Y ahora se los doy a Billy y vamos con él. Aunque Rebeca seguro que va en danger. Míralo. ¡Jeje! Me descojono, tío. Me parto las chanclas. A ver. ¿Están aquí los cartuchos? Sí, deberían estar, claro. ¡Dámelos! Gizmi de cartuchos. Y ahora los volvemos a descartar. Así hay que estar. ¡Ahí va! Así hay que estar en este juego. ¡Qué rabia me da, tío! Eso... ¡Buah! Si hubiesen sacado algo para quitarle eso, hubiese sido la repollísima. Porque esto no va aquí. Aquí va otra cosa, creo. Sí, aquí va otra cosa. El disco de tu puta madre. ¿Y de este juego harán un remake? ¡Ojo, eh! Estaría bien. Estaría muy bien ver un remake también de este juego. Ya que estamos, tío. Uno del cero y uno del uno remake. Que sí, que el uno remake ya me parece una obra maestra. Que flipas, Pedrito. Pero un remake para llegar a manejar ese juego con el control que tiene el remake del 2, por ejemplo. A ver, Billy. Toma esto para ti. Y toma esto para ti. Y te vas a encargar tú del peligro. ¿Te parece? Y aunque no te parezca, vas a ir igual. Así que... Arriba tengo una cura que igual habría que cogerla. Porque pobre Rebeca, tío. Yo no sé por qué me la llevo a ella cuando Billy es más duro. Dios, flipao. Yo no sé por qué me llevo a Rebeca, tío. Para estas cosas, quiero decir. A ver, Billy. Rápidamente, eh. Esto por ahí. Pobre Rebeca, ¿cómo está? Insertar el otro, por favor. Ahí. Ahora sí. Vale, esto... No me acuerdo cómo era. ¿Hay algo escrito en la tal? Ay, me da el disquete. Vale, vale, vale. Vale, claro. Y con esto había que meter un código en la sala. Imagen del microflim. Tal, con el I con el V. Los asientos de la sala aparecen números. Vale. Eran dos números. Hay que poner uno con Rebeca y otro con Billy. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Aparta! Es que quiero esta munición. No es que me sobre la munición, precisamente, la verdad. A ver, ¿puedo salir por este lado? No, ¿verdad? No. Venga, venga. Quitamos la esquivadinha. Pero a este no. A uno sí, pero al otro no. ¡Cago en todo tu puta! ¡Corre, corre! ¡Hijo de puta! Uy, me creía que me iba a pillar, ¿eh? Digo, me pilla. Digo, me pilla. Pero no. ¡Hijo de la gran puta! ¡Me voy a meter aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! Voy a ver si relleno el cóctel. Aunque aquí hay otro, ¿eh? Cuidado. Quiero rellenar el cóctel, tío. Quiero llevarme tres por lo menos. ¡Hala, venga! Nada más entrar, ya me estás dando mimos. ¡Hijo de puta! ¡Burri! ¡Ah, que tengo que coger la garrafa! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Qué flipado el bicho, eh! ¡Qué flipado el bicho! Menos mal que estaba en el otro lado. Si llega a estar ahí, yo creo que me pilla, ¿eh? Yo creo que si llega a estar ahí, me pilla, sí. Vale, ahora sí que necesito a Rebeca. Lo que pasa... Que voy a... A ver cómo voy de salud con Billy. ¡Uuuh! ¡No! Me equivoco de botón, tío. Vale, tres cócteles. No está mal. Eh... A ver, Rebeca. Espérate. Me voy a tener que llevar a los dos, o sea que... Vamos a ver si pillo este spray. ¿Spray? No. El rifle no. Espérate. ¿Ahora sí? Ahora sí. Y lo voy a usar. Lo podía haber usado directamente. Soy gilipollas. Vale. Ahora cambiamos a Billy. Y de hecho, con Billy, vamos a descartar esto aquí. ¡30 balas! ¡Ojo, eh! No se las puedo cambiar a Rebeca. No puedo hacerle un intercambio. ¿Por qué? ¿Tan lejos están el uno del otro? Ah, pues se ve que sí. A ver. Dame la mitad. Ahí. Y ahora cambiamos a Billy. Y vale. Vámonos. ¡Este camino! ¡Este camino! Vamos, Rebeca. Voy a coger la planta que hay aquí y se la doy a Billy. No tengo curas, eh. Ahora mismo... Sin contar la planta esta, que la voy a usar ahora mismo, no tengo más cura. ¿Qué te ponen las pilas, tío? Ahí. Vamos. ¿Y cuál era el código de aquí? Pues no me acuerdo. Creo que era... 2A o algo así, me parece que era, eh. Creo. Es que no lo sé. Ahí. Leyendo el sistema. Acceso completado. Sistema de desbloqueo activo. Introducir contraseña. 0A. Vale, 0A. Se la pone aquí. No hay ningún dispositivo de entrada. Vale. Pues para eso, tengo que venir aquí. Creo que este es el 0. A ver, un momento. Archivos. Imagen del microfilm. Este es el 0. Y la A... Vale. Ya sé cómo es. Vamos a dividirlo. Ok. A ver. La A es este de aquí. Con lo cual, ahora, cambio a Billy. Lo activo. Cambio a Rebecca rápidamente y lo activo. Hecho. Y se abren las estatuas. ¿Ves? Se abren las puertas de las estatuas. Bien. Bien, bien, bien. A veces varía. La mayoría de veces es 0A. Lo que yo no me acordaba es que te lo decía el propio monitor. De eso no me acordaba. ¡Vamos, Billy! A meternos por la calle aquí. Que creo que esta es la... No, en este lado no. En el otro. Creo que la que hay más cerca es de las últimas en las que hay que meterse. Pero me voy a meter porque quiero comprobar lo que había. Básicamente. Así que vamos para adentro. Con cuidadín. Que aquí la vida te la quitan que flipas. Sobre todo a Rebecca, tío. Pobrecilla. ¿Cómo la hacen bullying? A ver. Billy, cuando quieras, ¿eh? Uno menos. Está vivo el cabrón. Ya no. Vale. Combinemos esto. ¿Queda alguien más? No. Voy a meterme primero en esta y luego nos metemos en la puerta doble. Que creo que estaba el ajedrez. ¿Y aquí qué hay? Aparte de unos cuantos... ¿What? ¿Por qué no se oyen los disparos? Miren los casquillos. Cómo rebotan para acá y para allá, ¿eh? Ahí. A ver. Tenemos un pedazo de spray. Que me viene... Vamos. Es una camilla médica. No sé qué, no sé cuánta. Vale. Eh, una nota. A ver la nota. Notas de la unidad, tal. No sé qué, no sé cuánto, tal. Rojo, azul. Ácido sulfúrico. Verde y rojo, agente corrosivo. Ah, ya sé lo que es eso. Esta movida. Sí, por favor. Sustancia química verde. Tengo plantas azules en esta habitación. Acordádmelo si se me olvida, por favor. Que así puedo curarme el veneno o cualquier pollada. No hay nada más en esta habitación. Si es que tampoco te creas que hay mucha cosa. Hay plantitas azules ahí. Vamos para acá. Y aquí está lo del ajedrez. Como hagas mal esto, mueres. Mira, balitas. ¡Oh! ¡Qué ricas! Esto había que mover las piezacas. A ver. El alfil está en la esquina izquierda. Y luego sería esquina derecha, torre. Y otro alfil. Y luego dos más para allá y uno para abajo. Torre y peón. Vamos a ver. Ah, vale. Pues simplemente hay que mover esta de aquí. No. Pero Rebeca. ¿No la puedo empujar más? Porque está Billy, a lo mejor. A ver. Quita. ¡Quita! Ahí. Vale. La ponemos ahí. Ahora me meto para acá. A ver, Rebeca. Ven para acá que te estoy viendo las intenciones. Ven. Mira, granadas. Hostia, pues no me acordaba que aquí había granadas. Dámelas. No, pero el cuadro no. Las granadas. Billy, por favor. Así. Rebeca, ¿qué coño haces? ¿Qué quieres protagonismo? Venga. Vamos a darle un poquito protagonismo. Ala. Muévelo, anda. Ahí. Y ahora así. Muy bien. Es una pieza realmente la que hay que mover. O sea que tampoco... Vale, ya sé lo que va a haber en este libro. Bien. Una cosa que nos quitamos de en medio. De hecho, ya no hay nada más que hacer en esta zona. O sea, me he liberado una zona. O mejor... ¡Hala! Nos podemos ir. Un momento. Aquí hay algo más. No sé qué. No sé cuánta. El virus tal. Pascual. Patatín. Patatán. Me miro los sextos por si había algún... Algún código. Alguna vaina loca que no me acuerde. Vámonos. Vamos, Billy. Esta vez sí que nos vamos. Ah, me creía que no me iba a seguir. Digo, capaz... Vale. Pues esta zona... Fuera. Revisado. ¡Hala! Un sitio menos. A ver, por aquí. Y por aquí. ¿Qué es el libro? Ahora os lo enseño. El libro... Si tú haces aquí, haces aquí y haces así. Haces así. Y lo abres. Y mira lo que hay. ¡Tachán! Una pieza. A la que sí. Muy bien. Y ahora vente para acá, Billy, por favor. Y voy a ir a ponerle la pieza a su correspondiente estatua. Para dejar un hueco libre en el inventario. Lo que aquí es que no veas. Tienes que ir calculado, pero vamos. Pilla esta del demonio. O de lo que cojones sea. Y haces así. Y así. No, pero no cierres el inventario, hombre. Suéltala directamente. Ahí. Bueno, no. ¿Qué cojones? Espérate. ¿La puedo poner ya? ¿Y la dejo puesta? Ahí. Luego faltaría buscar la del ángel. Vale, ahora. Siguiente zona donde el... Me saldrá. Donde el cien pies es este. Asqueroso, coño. Por aquí, justo. ¡Ay! Hay bichos ahora. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado que ahora hay bichos aquí. Yo no sé si han salido a modo de venganza contra su padre o lo que coño fuese el bicho ese. Vamos, Billy, por Dios. Vale, bien. Es que cuando vas con los dos, tienes que preocuparte bien de los dos, si no... Vale, aquí hay balas que las va a coger Billy, de hecho. A ver. Sí, se las voy a dar a Billy. Tendría que haber dejado esas granadas. Para unas cosas... Pienso muy rápido, pero para otras flipas, Pedrito. Aquí creo que ahora mismo no hay nada, ¿eh? O sea, aunque yo baje aquí, no puedo hacer nada. Aquí es luego que reúnes unas tablillas y las tienes que poner ahí. Pero ahora mismo no hay nada más, ¿eh? No, vámonos, vámonos. Esta es para el final. Porque esa doble no se abre. Esta no se abre, ¿no? Está cerrada y no parece tener cerradura. Esta se abre luego, sí. Vale, pues hay que buscar otra puerta de estas. Creo que eran tres y tiene que haber otra en algún lado, pero no sé dónde era, la verdad. ¡Por Dios, Rebeca, corre! ¡Corre! Madre mía. ¡No, no! ¡Billy! 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 Está tonto, ¿eh? Se le va la olla, tío. ¿Dónde estaba la otra puerta de las estatuas estas? No lo sé. Esto... Creo... A ver... Vente, vente. ¡Vení, vení, bajá! Nunca mejor dicho. ¿Puedo dejar algo aquí en el suelo? Creo que no, ¿verdad? Ah, pues sí. Mejor. Muchísimo mejor. ¡Billy se ha calentado! ¡Sí, sí! La ha sudado los cojones todo, ¿eh? Se ha puesto ahí a disparar y ha dicho... ¡Bah! Me vale verga. Me vale verga tu opinión. Tiene que haber otra puerta, tío. En algún lado. Pero, ¿dónde? Estoy dándole vueltas al ciriebro. Esto de aquí, ahora mismo. No puedo hacer nada. Esto es luego. No sé. Me voy a meter por aquí. A ver. Estoy pensando, tío. Pero no sé dónde estaba la otra puerta. Aquí no. Aquí, de hecho... ¡Oh! ¿Y este perraco? Pero... Pero, tío. A ver, Rebeca, ¿cómo vas? ¡Uf! Va jodida, ¿eh? Bueno, si le dan otro bocado o otro golpe... Habrá que usar ese spray. ¡Qué remedio! No recordaba yo que era tan blanda, tío. ¿Y aquí habrá que dar alguno vivo? No, no. Estas plantas las cogí. Esa pared parece que no, pero luego sí que salgo. La tercera puerta, la tercera puerta. Anda, sí, mira dónde está. ¡Ay, coño! Joder, tío. Ya sé dónde está la tercera puerta. ¡Joder! ¡Qué vuelta más idiota he dado, eh! Me acabo de acordar. Y está más a la vista de lo que parece. ¡Qué tonto, tío! Está aquí. ¡Coño, mírala! ¡Más cerca imposible! ¡Ja! Vale, aquí creo que el puzzlecito que te crió toca, eh. Y aquí hay una puerta. Es una alambrada bastante sólida. No muestra signo de deterioro. ¿Y esto por qué juraría yo que sabría? Pues se ve que no, que me estaba equivocando. Se me va la fresa. ¡Se me va la fresa, loco! Por aquí creo que no hay nada. No. Hoy es el día del creo, eh. Creo, creo, creo. ¿El qué crees? ¡Ay, la batería, tío! ¿Y dónde está la batería? Claro, hasta que no encuentre la batería tampoco puedo hacer nada aquí. Hay que... Sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Una pizza, una tortilla de patata, una tortilla de patata, una pizza. ¿Tú qué prefieres? Había que traer de ese ascensor, baja una caja, la arrastras hasta esta columna y no sé si veis que hay un objeto encima de ella. O sea que... Pero, ¿a dónde hay que ir, tío? ¿Qué me falta? ¿El mechero me lo...? ¡Ay, qué gilipollas! Hoy no, hoy no estoy, eh. Estoy que no estoy. Poder. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Que el mechero lo lleva a Billy de serie, tío. Y yo esperando a encontrarlo. Pues menos mal que me ha dado por... Yo esperando a encontrar el mechero, tío. En fin. A ver. La gasolina, dámela. Y ahora... Haces así, combinamos... Y ya tengo mechero. Oh, Dios mío. Vamos, Rebeca. Flipante, ¿eh? ¿Cómo no va a llevar mechero con la pinta de malote de barrio que lleva? Pero luego no es tan malote como parece, eh. De hecho... Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. 10 pastillones. 10 pastillones. Y no me diste ni media. No me diste ni mierda. De hecho, fíjate en el tatu. Tú dices, joder, qué tatuaje más peligroso. Parece un tribal, así. Cuidado, qué peligro con Billy. Fíjate bien. Son letras. Fíjate bien lo que pone en el tatuaje. Si no lo adivinas, te lo digo yo. Pero... No es un tatuaje tan chungo como parece. No sé si lo ves. Pero ahí pone algo bastante amoroso. En ese tatuaje. Vamos, Rebequita y Billy. Se oyen a los bichos de arriba. No me equivoco de botón, tío. El inventario es la X. No me preguntes por qué. Parece un tribal dibujado por un crío de 5 años. No, no. Son letras, ¿eh? Créeme. Créeme que de la historia de este juego me conozco bastantes cosas y detalles y de todo, ¿eh? De hecho, igual ahí lo ves mejor. Joder, se ve bastante claro lo que pone, ¿no? Yo creo. Yo creo que se ve bastante claro. Un tribal dibujado por un crío de 5 años, dice. A ver. Cuidado aquí. ¡Ah, muere! Cuidado que este está vivo. La virgen. ¡Ale! ¡Ale, ale, mondongo! ¡A trabajar, coño! Dame esto. ¿Algo más por aquí por el suelo? No. No adivinéis lo que pone en el tatuaje, ¿en serio? Vamos, mueve esto. ¡Aparta, Rebeca! ¡Aparta! ¡Ay, Rebeca! ¡De verdad, eh! ¡Quédate ahí! ¡Ah, sí! ¡Ahí me sirve! No se ve claro lo que pone en el tribal. ¡Vamos, Rebeca, vamos! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Ay, si la puedo manejar con la palanca derecha, aunque no la esté... Se me había olvidado el detallito, eh. Pero está bien tenerlo en cuenta. Está bien tenerlo en cuenta. Me van viniendo detalles y movidas a la cabeza. No, no pone eso, Ángelo, no. No pone eso, Angelito. Pon otra cosa en el tatu. Empieza por M. Eso es una M, aunque no lo parezca. ¡Vamos! Vale. Vamos a avanzar otro poquito, eh. De hecho, voy a ir revisando esto. ¡Diez! ¡Ahí está! Las otras alitas. Muy bien. ¿No tengo balas de pistola? Ah, sí. Estoy ciego ya. Vale, Rebeca tiene 3 y Billy tiene 19. Si yo hago así, no, le doy demasiadas. No, 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 no. Prefiero que lleve la pistola a Billy, que hace un poco más de daño. Sí. Sí, 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 sí. Y creo que estoy justo enfrente de la estatuilla. Give me, give me. A ver. Vinamos. Y ahora la ponemos aquí. Y creo que se va a quitar el gas de la zona aquella que dije. Por aquí se puede pasar, pero con el... ¡Ah, no! Es lo del cuadro. ¡Hostia! Sí, sí, lo del gas. Segurísimo. ¡Hala! Vámonos. ¿Gardo? Voy a guardar. Voy a hacer un save. ¿Por qué no? De hecho, no. Espérate. Antes de hacer el save. Voy a quitarme... Voy a quitarme trabajo de encima. Espérate. Tengo aquí el lanzagranadas, ¿no? A ver si ya me estoy volviendo loco. Sí. Dame el lanzagranadas. Y entonces lo combinamos con estas balitas. Y voy a coger estos cartuchos. Miréis, ¿cómo? Sí. Voy a... Voy a retirar cosas de esta habitación. Como antes he usado el spray, la planta, he usado ya los... Las estatuas. Ahora puedo dejar más cosas en esta sala. Y como es la sala, digamos, media... Yo creo que este hall es por el sitio que más pasas en todo el juego. Así que suelo tirar las cosas aquí. ¿Sabes? Para tenerlo un poco a mano. Deja eso ahí y los cartuchillos también. Y Rebeca, ¿qué llevas? Vale. Eh... No, así. Ya está. Vamos a coger esto y hacemos un guardado. Todo guapo. No, no queréis. No mojáis con lo que pone en el tatu. Pone Mother Love. Mother Love. Ahí donde se le ve de peligroso a Billy, lleva un tatuaje que pone Mother Love. O sea que... De hecho lleva unas esposas porque iba a ser condenado a muerte. Por un crimen que él no ha cometido realmente. Mira a sus esposas. ¿Las veis? Lleva unas buenas esposas ahí en la mano. Curiosidades con Reclú. Vamos allá. Oh, mierda. Cuidado aquí. Que hay un bicho peludo aquí, eh. De ocho patas. Bueno, uno. No, Rebeca. Se te va la olla. Oh. Mierda. Esta está cerrada. Hostia, es como escupe la arañita, eh. Qué buena puntería. Oh, tenía que haberme traído la escopeta yo creo, eh. Como salgan los macacus. Ah, no. No salen los macacus todavía. Pobre Rebeca, tío. Tenía que haber guardado aquí, de hecho. Tenía que haber guardado aquí. Quédate aquí, Rebeca. Porque es que me da cosa que la maten, tío. Fallecido, fallecido, trasladado, todos muertos. Vale, que sí. Voy a dejarla ahí porque, tío. No me quiero arriesgar a que la hagan pupita. En el pescuezo. Aquí que tenemos... ¡Mira! ¡Ay, qué bueno el detalle! ¡Se la ve, tío! No me había fijado en eso nunca, eh. Ah, y de hecho hay que traerla para acá. Porque hay que ayudarla a subirla ahí. ¡Qué bueno el detallito! No me había fijado en eso. Claro que es que si te fijas se ve la otra sala, coño. ¿Qué hago, Rebeca? ¿Te aplico esto? Es quemada. Ahí tengo plantas. O sea que luego, mientras me acuerde que están ahí esas plantas, no iremos mal. ¡Vale! ¡Vale! A ver, a ver. A ver. ¡Sí! Impulsa a Rebeca, hijo. Si no tengo otro camino por el que ir. Vale. Es ahora... ¿Es ahora lo del mono? Está cerrada. Creo que es ahora lo del sido macacu, eh. ¡Sido macacu! ¡Macaacu! ¡Ode macacu! ¡Ode macacu! ¡Perfecto! A la primera. Me descojono. Se abre la puerta. ¿Y qué más se abre? ¡Ah! Vale, vale, vale. Ahora sí, ahora sí. ¡Ahora sí! Entiendo cosas. ¡Ay! Se apaga lo del gas también, es verdad. Que de hecho creo que es por ahí. Porque ahora cuidado, eh. Ahora cuidado que mirad lo que va a pasar. Mírale. Hoy, Marcus. Se viene otro enemigo que odio un poquito. Un poquito lo odio. Madre mía, qué mal se ven los vídeos, tío. Vienen los macacu zombie. Y ahora verás lo que le pasa a la pobre Rebeca. ¡Se ha ido macacu! ¡Macacu! Cuidado, cuidado. Adiós. ¿Quién tiene que ir al rescate? Mira a Birkin. ¡Qué cabrón! ¡Mira a Wesker! Putísimo amo. Vale que sí. Ahora vamos a escuchar gritos de Rebeca. ¡Tranquila que voy! Como no corras. Y aquí hay un coleguita, eh. ¡Ay, macacu! Que viene. Es raro que haya un macacu en una sala de guardado, eh. Vamos, 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 vamos. Por aquí creo que no es. Voy a entrar un momento a ver qué había en esta sala. Si no me equivoco, ¿dónde salen los hunters por primera vez? Ah, pues no. ¡Pero aquí no, eh! Vale, 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 vale. ¡Oh, toda la munición que he visto ahí! ¡Dios mío! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Mierda! Tremendo bocado, eh. Bocado de araña. ¡Corre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se nos muere, Rebeca! Y no queremos eso, ¿verdad, Billy? Creo que si te grita, no sé si eran cinco veces por la radio, muere. Si no llegas a salvarla antes de que grite cinco veces, muere. O algo así era. Este creo que se levanta, bien, eso es que vamos por el camino correcto. Cuando se levanta el zombi es que mal no voy. Ahora por aquí. Rápido, 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 Billy. Eres el salvamento de Rebeca. Y esto es lo que va a demostrar que tú no eres culpable del crimen que cometiste, que supuestamente cometió. Que es mentira, que él no hizo nada. Supone que mató a 30 personas o algo así, pero él no fue. Bueno, sí fue, pero no lo hizo voluntariamente. A ver si me explico. Ahí. Acordémonos luego de traer la escopeta aquí, por Dios. ¿Era en esta sala o en la de al lado, me parece? Esto... ¿Qué filete? ¡Corre! ¡Hay la araña! ¡Oh, qué horror! ¡Una tarantela! Esta, me parece. No, por esta no. Esta es la de los Hunter que yo decía antes. Estos son muertos, me cago. A ver, a ver. ¡Madre mía, las arañas! ¡Qué puntería tienen en este juego, tío! ¡Ah, no! Pues aquí tampoco es. ¿Y por qué coño? Pues es por la de al lado, entonces. O sea, tengo que subir. No tenía que haber bajado aquí. En verdad. No tenía que haber bajado aquí. ¿Qué lleva? ¿Dos gritos o tres gritos lleva Rebeca? ¿Cuántos lleva? Creo que dos. ¡Ay, Rebequita! ¡Pobrecita! Sobrevive... Bueno, no. No, no, no. Iba a decir una gilipollez. Iba a decir, sobrevive a la mansión Arklay y no a esto. Pero es que esto es antes que la mansión. Rebeca realmente se ve en un entuerto por dos. Es aquí. Aquí es cuando la salva y le cuenta lo que pasó, Billy. Aquí ahora sale en vídeo, ¿ves? Porque Billy era... No sé si Marine. ¿Era Marine? Algo así. Y tenían que intervenir en una guerra y no sé qué y no sé cuánta, pero lo que iban a matar eran inocentes, eran civiles. Todo engañado por su pelotón. Y es por ello que hizo aquello. Pero el malo no es. ¿Ves? Ahí se ve cómo los van a matar, esto, lo otro, pero realmente... ¿Ves? ¿Ves? Billy no quiere matarlos, de hecho. Pero... Y no se le volvió a ver ninguna entrega de Resident Evil, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Cinta? Buah, ¿y para qué la cojo? No hay problema. Vale, eh... Complicado ahora, ¿eh? Es complicado ahora. Porque aquí fuera están los monos. ¿Tengo algo de cura? No. Bueno. Pues, Rebeca. Eh... Voy a guardar, mira. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a guardar aquí. Fíjate tú las cosas. Vamos a hacer un guardadís. Que no nos cuesta nada. Y voy a intentar cargarme a los monos a pistola. Guardando correctamente, de puta madre. Ahí estamos. ¿Estoy guardando mucho? Bueno, prefiero asegurar. Vamos, Rebeca. A luchar contra los monos. ¿Nos matarán? ¿Los mataremos? ¿Qué pasará? Hombre. Si vienen los dos a la vez, pues... Y si vienen los tres ya no te digo nada, claro. ¿Qué pasará? ¡Oh! A ver... ¿Cómo va el pobre Billy, eh? No sé si voy a... ¿Muerto? Bien. ¿Estoy jodido? Sí. Pero... Me los he cargado. Que es lo que me interesa. Vale, el puzzle de los animales. Esto en la época no vea. Así costó, eh. Ciervo, lobo, caballo, tigre, serpiente, águila. Voy a ver si mis recuerdos no me fallan. Ciervo... A ver, ¿dónde está el lobo? Eso ya lo dejo abierto. Ciervo, lobo... Caballo... Ciervo... 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 Y águila. Águila, Ángstel. Jeje. Pues no me fallan los recuerdos, ¿no? Vale. Eh... No tengo cura en ningún lado, tío. Es que no tengo cura de ningún lado. Ningún tipo. Así que... Vamos a meternos aquí... A ver si de un casual... Hubiese algo para curarnos. Helicóptero, helicóptero. Qué susto me ha habido con el helicóptero, cabrones. Aquí hay una tablilla de estas. Qué susto me ha habido con el helicóptero. No hay cura aquí, eh. No hay curitas. Hay aquí para hacer cóctel... Que no me interesa. Tengo una tablilla de tres. Hostias, tío. Qué mal, eh. Yo creo que he usado demasiadas curas. ¿Me dejé alguna cura donde el tren? No me acuerdo. ¿Dónde se estrella el tren? No, no lo sé. Vamos a entrar aquí. Intro de esta en línea. Muy bien. Aquí dispara a muerte porque como me enganchen bien enganchado... Prefiero gastar balas antes de morir. ¿Muertos? Sí. Por aquí hay algo... Por aquí hay algo... Una litera... No sé qué... Libros... Tal Pascual... Aquí hay una nota que la voy a coger... Que no dice tampoco mucha cosa. Es el diario de un empleado. ¿What? No hay nada. ¡Hala, qué buitres! ¿No? ¿Y qué hay en esta habitación aparte de esa puta nota? ¿Qué cojones? ¿Me estás vacilando? Tienes que estar vacilando, yo creo. ¿Pero por qué juraría yo que en este hueco... Había curas, tío? Pues no. No las hay, ¿no? Vamos, Rebeca. ¡Uf! Tiene mala pinta, debo decir, ¿eh? Tiene bastante mala pinta, sí. Y no han salido los Hunter todavía. Voy a volver. A ver, espérate que piense. Uf. Sí, tengo que volver, porque tengo que ir a por la escopeta. Me guste o no. Me guste o no, tengo que volver a por la escopeta que van a salir los Hunter, tío. En breve. No queda mucho. Aunque aquí hay curitas, ¿no? Sí, hay un par de plantas. A ver cómo vamos de salud. ¡Fua! ¡Fatal, eh! Fatalísimo, tío. A ver. Vale, muy bien. Se lo voy a dar a Billy, que va peor de salud. Y dame esto. ¡Un logro! ¡Buen viaje! Usa un químico verde. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero y... ¿Y qué efecto tiene eso? ¿Qué efecto tiene eso? Joder, pues yo no imaginé que eso te daba un logro, tío. Soy gilipollas, porque tenía una planta verde en el hall principal. O sea, una planta roja en el hall principal. Podría haberla usado y se la doy a Billy. Ahí la he liado un poco, eh, la verdad. A ver. Mierda. Soy gilipollas, tío. Tenía que haberle dado la planta verde. O sea, la planta roja. Haberla combinado. ¡Ah! Por puta. Ya que tienes una pistola en el bolsillo, estaría bien que me dejaras algo, ¿no? Digo yo. Lo reconozco. Soy Ampeter y me tienen un poco hasta los huevos, la verdad. Vamos por aquí. Voy a pillar la escopeta y los cartuchos con Billy. De hecho, tengo que reorganizar un poco el inventario, claro. A ver, un momento. ¡Un momento! Vale. Espérate. A ver, Rebeca. Cógete esto. Y... Lo vuelves a tirar. Ahora, cambiamos a Billy. Tenía que haber gasto... Es que se me va la olla, tí. Dame estos cartuchos. Y dame mi querida escopeta. A ver, un segundo. Combínala. Vamos a darle a Rebeca los cócteles. Y esto lo vamos a dejar aquí en el suelo. De momento. De momento. A ver. Voy a dejar el lanzagranadas ahí por ahora. Mira, tío. Tenía aquí una planta roja. Voy a volver un momento donde el tren. Antes de... Antes de nada. A ver si de un casual había alguna planta allí. Que me puede salvar la vida. Tú eres Billy o Rebeca. Yo soy los dos. Los dos. Vas cambiando entre ellos. Tienes que manejarlos en conjunto. Hacer puzzles y cositas. Lo que pasa es que también te tienes que preocupar de los dos, claro. Si se muere uno. Fallas la partida. Y a volver a intentarlo. Yo ser, soy los dos. No sé si aquí había plantas. O no había plantas. O había zombies. ¡Oh! Cuchillo, cuchillo. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Ah, un cargador de la ametralladora. Pero esa ametralladora creo que la tengo que desbloquear, ¿no? Me parece. No, no hay plantas, tío. Ni una, ¿eh? Eso no mola. Eso no mola. No mola, ¿no? No me mola ni un cachito, la verdad. Pues he venido para nada. Por aquí yo juraría que había cartuchos, pero se ve que es mi mente enferma. Vamos, Rebeca. Oye, ¿tán pocas curas había en este juego, tronco? ¿O es que me estoy yendo muy a lo loco y estoy gastando más de la cuenta? ¡Toma a la vieja, la vieja! Vale, pues nada, vámonos, Rebeca. De hecho, vámonos por... Ah, aquí abajo. Espérate, 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 espérate. Espérate. Rebeca, tú espérate aquí, ¿eh? Espérate ahí. Que voy a recoger una plantita que había por aquí. Antes de nada. Que pedazo de... Relas. I'll take it easy. Aquí es donde el macaco, ¿no? En esta sala, creo. Hijo de puta. Tomar por culo. La planta pa' mí. La planta pa' mí. Y ahora sí que la voy a poder combinar en el hall principal con la roja que había allí. Nada más, ¿no? Porque en esta sala es donde empuje a Rebeca para arriba para el conducto y no hay nada más. Así que... ¿Cómo? ¿Qué significa eso, Angelo? ¿A razón de qué? ¡Rápido! Voy a entrar aquí. Voy a liberar espacio. A liberar espacio, entre comillas. A ver un momento. A ver dónde están los zombies. Lo siento. Perraco. Dame, dame balas. Así luego le damos unas cuantas a Rebeca también. Ahí. Tres paquetitos. Qué bien, qué alegría. Y más cartuchos. Vale. He gastado uno y me dan siete. ¿No será liberar al espacio? No, no, no. Liberar de monstruos. Vaciar la habitación. Es lo que yo me refería. Que hay veces que me explico un poco como el orto, la verdad. ¿Hay alguien aquí? Macaku. Ay, si esta es la sala donde Rebeca hizo esta movida. Aquí no hace falta ni que entre. No, 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 no. ¿A qué? ¡Oh! Aquí no sé para qué he entrado, la verdad. Hostia, y si vienes a esta sala, no la... ¿What? Ah, bueno, claro, que ella se cae un piso para abajo. Sí, 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 sí. No hay nada más, tío. No hay más curas ni nada. Y estos cargadores me dan lástima. Pero es que este arma no... Si no la desbloqueas... Corre guachín, dice. Hay mucho enemigo en este juego. No me hinchen las pelotas. Que los macacus, sí. Sí que me hinchan las pelotas, sí. Vale, pues aquí abajo tampoco hay que venir para nada más. Al principio. No puede ser que diga esto. Y luego tenga que venir, ¿eh? Suele pasar. Suele pasar. ¡Ay, Rebeca! Vente. ¡Vamos a recrubar! ¡Roger! ¡Vamos a recrubar! Espérate. A ver. Los llevo a los dos hechos una puta mierda, los pobres. Qué lástima. Vamos a ver. Billy, me vas a dar esto. Y esto ahora hacemos así. Y ya sabemos que si alguno se pone en rojo... Tenemos ahí cura. Y ahora... Vamos a... Intercambiar con Rebeca. Le voy a dar 30 balas. Entonces, esto lo combino con esto. Y... No. Y esto lo combino con esto. Como Billy lleva la escopeta... ¿Sabes? De hecho, le voy a dar todas las balas a Rebeca. Ahí. Me sirve. Incluso te diría... Espérate. Rebeca. Déjate aquí... Esto. Ahí. Y vámonos. Porque, tío... Es que el hueco flipas. Vamos para acá. Voy a llevar a Billy. Porque cuando lleva la escopeta... No me gusta que vaya por libre. Porque se pone a disparar... Y se vuelve... Vamos. Se vuelve loquísimo. Me gasta todos los cartuchos el mamón. Vamos Rebeca. Vamos Billy. Que vosotros podéis... Ahí va. No te des la vuelta, Billy. Se le va a la olla, eh. Macacus, macacus... De momento creo que no salen más. Que me tengan que preocupar. Vale. Por allí... Ya me metí. Con lo cual eso también descartado. Ahora vamos a entrar aquí. ¿Cómo llevo los inventarios? Hemos dicho. Vale. Van bien. Cuidadín. Aquí hay arañas. Y me preocupa. Corre. ¡No! No se lo puedo intercambiar. Corre, Rebeca. Corre. Uf. Uf. Vale. Pues ahora... Voy a curar a Billy. Que es que si no... ¡Hostia! No quería entrar aquí. Pero bueno, sí. En parte sí. Así ya me lo quito de encima. Ahora. Cúrate, Billy. Ahí. A ver si encuentro un par de plantitas para Rebeca. Mira estos. ¡Oh! ¡Joder, tío! ¡La mató! ¡Y el caballo la mató! ¡Y el caballo la mató! ¡Y el caballo... ¡Me cago en su puta madre! ¡Juro a Billy y se me cargan a Rebeca! Es que manda cojones, tío. ¡Voy a morir! ¡Adiós, Billy! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Joder! Antes me ha salido más o menos bien. Pero ahora... Bueno. Pues aquí estamos otra vez. Déjale que se acerque. ¡Toma! ¡Mira ahora qué bien lo he hecho! ¡Ni me han tocado! ¡La madre que los parió! ¡Llave de la taquilla! ¡Oh! Vale. Me gusta. Me sirve. Para algo será. A ver un momento. Combina esto con esto. Ahí. Muy bien. Ahora hay que hacer lo de los hunters. Lo de los hunters. Lo de los hunters. ¡Me da toda la risa! Es mi bow favorita del juego, seguramente. Los hunters. Por lo menos bows normales. No te hablo de bows consideradas... ...bosses. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gimme, gimme! ¡Gimme! Y aquí dentro la taquilla, ¿qué hay? Porque creo que es para aquí la llave que acabo de coger. Efectivamente. Y tenemos... ...un maletín. Un maletín... ...con un código. Pues no me acuerdo cuál es el código. Sinceramente. No queda nada interesante. Vale. Espérate. Rebeca. Dame municiones. Luego ya si hay que hacer reparto y cambios... ...se hace. Voy a ir a buscar ahí. Ya. Ya. Espérate. Y aquí hay un cargador de la ametralladora, pero... ...como si no estuviera. Vale. Aquí, cuidado. Tenemos que avanzar. Me parece que es por esta zona. Y ahora hay que darle aquí... ...eh... ...pulsamos el botón izquierdo, por ejemplo. Vale. Se abren las dos. Ahí. Ahora cambio a Billy... ...y me meto aquí. Y vuelvo a cambiar a Rebeca... ...y... ...tengo que pulsar en el centro, ¿puede ser? ¿Puede ser? Pues no. No era el centro, ¿no? A la derecha. Ahí, 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 ahí. Vamos, Billy. Ahora le doy aquí el botón. Secuencia de código rojo. ¡Cuidado, que vienen! Vaya, por Dios. Mira la llave azul, ¿dónde está? Me molan los Hunters, tío. Oh, oh. Fuck. ¡Oh! ¡Aparta, aparta! ¡Aparta, perraco! Son peligrosos también. ¿Qué sale que se levante? ¿Muerto? ¡Oh! ¡Ay, que está vivo! Ahora sí que está muerto. Son muy chungos los Hunters. ¿Cómo se abría el maletinaco? Buena pregunta. Dame esta llave, anda. Bien. ¡Hala! Todo abierto. ¡Puta madre! Voy a cambiar a Rebeca. Que haya ahí unas granadas que me quiero llevar. Obviamente. A ver. Give me, give me. ¡Ey, es! Y no había nada más, ¿no? Creo, de objetos y eso. No tiene pinta, ¿no? Ahora hay Hunters más a menudo, ¿eh? Ahora... Cuidado. Eh... A ver. Tío, ¿cómo se abría este maletín? ¿Puedo acercar? Sí. ¿No tiene el código por ahí? 385 grabados en una esquina. Vale. Lo ponía en la propia... En el propio maletín. O menos mal. ¡Oh! Hay algo dentro. Piezas de pistola. ¡Oh! Pero ¿para Billy o se las doy a Rebeca? Yo creo que la pistola de Billy es más potente ya de por sí, ¿eh? Está guapa, ¿eh? ¿Sí o no? Ahora la pistolita de Rebeca hace más pupa. Y eso siempre mola. Un momento. Dame unas cuantas balas, Rebeca. Así, más o menos. ¡No! Mmm... Le voy a dar a ella la llave para llevar un hueco, por si acaso. Ah, sí, me sirve. Vámonos. Pues me ha dado por examen el maletín. No sé por qué recordaba que en algún juego... Te venía escrita directamente la contraseña. Y parece ser que este es uno... Pero no era así como esperaba verla. O sea, yo me he esperado ver la contraseña escrita. ¡Vamos, Rebeca! Dibujada, como en color negro, en carbón o algo así, ¿sabes? ¿Cómo voy de salud? Jodido, ¿eh? ¿Para qué lo vamos a negar? Voy a guardar. Lo siento, pero voy a guardar. Ahora tengo que ir donde la puerta azul. Y para ir donde la puerta... ¿Aquí qué hay? Aquí salí... Ahí había un guardado. Vale, ahí no hay nada. Nada, nada, nada. Vámonos, Rebeca, ven. Vení, vení, bajá. Ahora sí o sí, puerta azul. ¿Me guste o no me guste? Y desde la puerta azul... ...pillaré la batería, supongo. Para obtener otra tablilla. Creo que no hay ni una planta en todo el escenario ya, ¿eh? Creo que no hay ni una. Vamos por aquí, Billy. Que verá el hall principal que quiero guardar. Hombre, que sí quiero guardar. No me fío aquí... Vamos, de nadie. De nada ni de nadie. Oye, me mola cómo le ha quedado la pistola a Rebeca, ¿eh? La de Billy es que... Creo que es un poco más potente ya de serie. O sea, que se la pongo la de Rebeca y equilibramos las cosas. Vale. Esto... Eh... Dame esto. Voy a hacer un sabe, pero vamos. Antes de nada, a ver si puedo descartar esto aquí. Sí, de puta madre. Guardemos, pues. Igual lo he podido descartar porque he cogido la cinta, ¿eh? A ver si la puedo soltar ahora. Si no, me tendré que llevar algo. La escopeta es que creo que me va a hacer falta porque van a salir hunters y movidas, tío. Vale. Esto... A ver si me dejas... Sí, de puta madre. Lo que pasa es que Billy va un poco petado al inventario. ¿Y esto lo podría descartar? ¡De puta madre! Pues... Vale. Ahora tengo que ir a donde la puerta. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos, Billy, vamos. Pobre Billy. ¿Cómo lo llevo? Recibe más palos el chaval. Por aquí llego, ¿no? ¿A dónde llego yo? De hecho, creo que es aquí. Efectivamente. Cuidado aquí, ¿eh? ¿Quién lleva la llave? Rebeca, ¿no? Sí. Cuidado que están los bichitos. El bichito. El bichito. Cuidado que te pica. Menudo es el bichito. ¡Vamos, Billy! ¡Vamos, Billy! Sí que la descarto, sí. ¡Claro que la descarto! ¡Mue! ¿Y esto me lleva a dónde? ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Uf! Voy a ir solo. ¡Roger! Rebeca, espérate aquí fuera. Espérate aquí fuera, pero sin dar ni un paso. Ni se te ocurra dar un paso. Si te mueves, sale un bicho. Aquí va a salir otro, por cierto. Por eso la he dejado fuera a ella. No, pero coge el objeto este, Billy. En la palanca, eso es. ¡Uf! Vale, 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 vámonos. Lo sufro, eh, a estos bichos. ¡Vamos regrupando! ¡Ok! ¡Corre, corre! ¡Madre mía! Dime que hay curas por aquí, por favor. Dime que hay curitas. ¿Algún zombi? No, menos mal. ¡Ah, lo del piano! ¡Hostia! Es verdad. Esto lo tiene que hacer Rebeca. Sí o sí. ¡Coño! ¿Ves que me equivoco de botón? ¡Lo siento! Sí, por favor, Rebeca, tócalo. No sé si era la misma canción. A ver. No, es otra. Esto explica por qué luego en Resident Evil 1 es ella la que tiene que tocar el piano cuando vas con Chris. Más o menos, digamos que ya tiene práctica en el piano. Toma. Ah, pero no necesito la partitura, sí o sí. ¿Para que funcione? ¿O es Billy el que tiene que tocar aquí el piano? Creo que no. Yo juraría que es Rebeca, pero bueno. Vamos a hacerlo con Billy también. Creo que era Billy, eh. Sí. Es Billy el que tiene que tocarlo aquí, eh. Es un experto en el piano. Claro, a ella le cuesta aprender. Es verdad, es verdad, tío. Míralo. ¡Hostia! Qué despiste más despistoso, eh. Flipas, Pedrito. Vamos, Rebeca. Es que al fin y al cabo... ¡Oh, míralo que hay aquí! ¡Oh! Me pone caliente como peglilla esa munición, eh. Mira la batería, ¿dónde está? Dame, dámela. Astro Battery. Astro Battery. Y eso que hay en el suelo, ahí se va a quedar. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Ya sé lo que hay que hacer. ¡No! Dios mío, que me equivoco de botón mucho, tío. Hay que volver a tocar el piano con Billy. Para que pueda salir con la batería en la mano. Así que... Eso. A ver, Billy. Vamos a dejarte preparado aquí en el pianito. Vamos, Rebeca. Pilla la batería. Que si se quedan los dos encerrados, pues poco vas a hacer, ¿sabes? ¡Oh! Se cierra la puerta. ¡Hijos de puta! Vale. Cambiemos a Billy. ¿Puede ser? Ahí. Toca el piano, Billy. Toca la otra vez, Sam. Toca la otra vez, Billy. ¿Puedo quitar el vídeo? Sí. Ya te hemos escuchado una vez. No quieras abusar. Tampoco. Muchos vinos, pero no hay nada más. Ala, vámonos. ¡Esto es! Sí. Sí. Cuidado que está aquí fuera mi colega. Qué rabia me da este enemigo, tío. Y mira que hay enemigos en este Resident. Es que lo piensas y hay un montón, ¿eh? Diferentes. ¡Oh! Billy, dime que has entrado por tus muertos. Menos mal. Menos mal. ¿Y aquí qué hay? Zombies. Bueno. A ver. ¡Oh! Pues de milagrinchi, ¿eh? ¡Muere, cabrón! ¡Perraco! Creo que está vivo, ¿eh? Le voy a dar un tirito. De gracia. Hostia, Billy se lo ha dado desde lejos también. A ver, Billy. Sí, tengo que pedirme a Billy, por cojones. Tengo que coger estos cartuchitos. Bien ricos, bien sanos y bien sabrosos. Que luego hacen falta. Hostia, luego sale el murciélago, tío. ¡El murciélago! ¡Es verdad! ¡Buah! Qué asco de enemigo, tío. Lo odio también, ¿eh? Es un boss, ¿eh? El puto murciélago. Es asqueroso cargarte a ese bicho. Tenemos la segunda tablilla. Dos de tres. Give me, give me. ¡Hala! Una cosa menos. No hay nada más, ¿no? En esta habitación. Por lo que parece, no. Voy a dar un último rodeíto. No. Vámonos, Rebeca. Vení, vení, bajá. Un par de plantas me podríais dar. Sería un detalle. La verdad. Un par de plantitas yo creo que no es tanto pedir, ¿no? Creo. ¿Qué sale aquí? ¡Bof! Que no sean hunters ni cosas así. ¡Oh, qué spray más bonito! Y hay plantita aquí dentro. ¡Oh, quita, Rebeca, que eso me gusta! ¡Oh, oh! Mira, qué plantita más bonita. Dame. No puedes coger este objeto ahora. ¿Por qué? ¿Voy a tope con Billy? Ah, pues sí. Bueno. Pues Rebeca. No pasa nada, hombre. Está controlado. No hay ningún problema. De hecho, estoy por dárselas a Billy. Esta mezclita, que se la tome ya. Porque no me fío de que me vayan a asesinar. Eh, a ver. Vamos a combinar. Qué munición más guapa, ¿eh? A ver. Billy, cámbiamelo por esto. ¿Me curo ya? ¿O me espero? Voy a esperar. Fíjate lo que te digo. Pero el spray me lo llevo. ¡Hombre, que si me lo llevo! Espera. Un momento. ¡Joder! Coge esto, por favor. Gracias. Vale. Y dame este spray. Bien bueno, tío. No hay nada más, ¿no? Realmente, en esta sala hay curas y unas pocas balas. No hay nada más. No hay ningún objeto clave, ni nada así necesario. Bueno, ya hay aquí un este para hacer cócteles, pero es que paso. Es que paso. Vamos, Billy. Nos vamos de esta zona ya. Y nos vamos a ir a otra zona, por cierto. Porque ya voy a tener las tres tablas. Necesito ir a poner la batería y poco más. ¡Sorpresa! ¡Quita, perraco! ¡Vamos, Billy! Me cago en la cona, tío. ¡Oh, Billy! Cuidado con los enemigos que hay aquí. Si me esquivo a estos bien, será de puta madre. Me habrá salido súper bien. No te enrolles, Billy. ¡Oh! ¡Corre! Bien. Bueno, le han dado un toque a Rebeca, pero... A ver cómo vamos de salud. ¡Uf! Fatal, ¿eh? No los voy a curar todavía, pero... Pero ni puta gracia, la verdad. Ni puta gracia. ¿Qué hago? ¿Gardo? Me pego un guardado aquí,ito guapo. Hito flama. A ver... ¿Puedo dejar esto en el suelo? O no puedo dejar nada más, ¿eh? Le voy a dar estas balitas a Rebeca. Para que me quede un hueco y por lo menos poder guardar. Porque es que si no... A ver... Necesito que pilles la cinta, Billy. Esa cinta. Muy bien. Vamos a hacer aquí un guardadito todo guapo. ¡No! ¡No! Quiero guardar. Ahí. Es que tengo el suelo petado de mierda, tío. Pero es manía. Es que suelo tirarlo aquí en el hall principal. Porque es el que más hueco tiene, la verdad. A la datos guardados correctamente. Se lo pone primero y luego guarda. Pero bueno. No pasa nada. Vale, que sí. A ver. Vamos a descartar aquí la cinta. Y... Y vamos para acá afuera. Vamos a coger la tablilla que nos falta. Ya no las podemos llevar todas... ¡A la hostia! Ya sé dónde hay que llevarlas. Cambiamos a Rebeca. Podría haberme hecho esto antes de guardar, ¿eh? Porque aquí no hay peligro de enemigos. Pero bueno. No pasa nada. Esto ahí. Muy bien. Y ahora baja el ascensor, ¿no? O debería de bajar el ascensor. ¡Y es! Ahí, 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 ahí. Ahí la llevas. Hay que sacar la cajita para afuera. Voy a decirle a Billy que se espere. Férate ahí porque si no te vas a cruzar. A ver. La cámara, tí. Hay que meterse aquí. Sacar esto. Y... Hasta... Ahí. Y ahora la movemos para acá. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Voy a intentar no guardar hasta que llegue a la siguiente zona, por lo menos. Que lo de la siguiente zona es una gilipollez. Porque luego aquí en la mansión puedes venir otra vez. Por si te has dejado algún objeto o algo, ¿sabes? O sea que eso de la siguiente zona, bueno. Ahí. A ver. Por el otro lado, Rebeca. Ahí. Y ahora súbete. Y vamos a pillar la tablillaca. Eso es. ¡Hala! Ahora sí que nos podemos ir. ¡Follow me! Ya. Vamos, Billy. Creo que Billy tiene un hueco libre, ¿no? Para coger la otra tablilla. Porque si no... A ver. Vamos a hacer revisión de inventario. Vale. Vale, pues de hecho... Le voy a dar al... Aunque ahora las dejaré en el suelo. Lo más seguro. Pero por lo menos para poderla coger. La tablilla está aquí, ¿no? No la veo. ¿Dónde está la tablilla? Aquí, aquí. Gizmi, gizmi. Ala, ya tengo las tres. Ahora. Vamos a pedirnos un momento a Billy. Y descartamos esto. Esas pedazos de balas de magnum bravidas. Y ahora tenemos que subir. Madre mía. No tiene paranoia este Resident también. ¡Joder! Vamos por allí. A ver. Llevo las curas en brazos, ¿no? Sí. Es que no me fío. Vamos, vamos, Billy. Ven. Ven y con mucho cuidado, por favor. Con muchísimo cuidado. Cuidadín, ¿eh? Vamos para arriba. Vamos. Hay que ir a la puerta de las armaduras estas. Vaya, hombre. Mierda. Corre, Billy. ¡Fuck! ¡Lo van a matar! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Uh! Rebeca irá en peligro 99% seguro. Ah, pues no. Mira, qué raro, ¿eh? Bueno. No va en peligro, tío. Qué raro. Tenía que haber bajado con ella, que es la que lleva las lápidas estas. Ahí. Y ahora hay que usarlas a ti. Una por ahí. Obediencia. Otra por aquí. Disciplina. Y... Esta es la de... Unidad. Muy bien. Hecho. Y ahora cambia la vaina loca. Y ahora esa puerta sí que se abre. Si no mal recuerdo, ¿eh? Igual se recuerdo mal. Ahora gira todo el... Ah, no. Se va para abajo. Es verdad. Ahora baja. Sí, 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 sí. Es cierto, es cierto. Es cierto. ¿Ves? Se abrió. Y si me meto por la otra... ¿Recordáis que he dicho antes que había una pared... ...que parecía que no tenía nada? Pues ahora, si te metes por la de allí... ...vas a esa pared. Vamos, Billy. A ver. Hostias, cuidado aquí, ¿eh? Que puede salir un sapo... ...y como te pille el sapo... ...es un insta-kill de pelotas. Hostias, me va a salir el murciélago, ¿eh? ¿Ya el murciélago? ¿Qué cojones? ¿Y sin guardar ni nada? Pues sí. Se viene el murciélago, ¿eh? Se viene el murciélaguito. Pero espérate. A ver, Rebeca. Te voy a coger esto. Por si acaso. Que viene el murciélago, tío. Qué asco de enemigo. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Suena como algún enemigo, ¿verdad? What the fuck? Esto está cerrado, ¿a que sí? Sí. Y el ascensor este no funciona, ¿no? No se me olvide luego volver a por las balas de Magnum... ...a por el lanzagranadas, municiones y demás. ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Los murciélagos! ¡Ay, la madre que los parió! Bueno. Se viene el boss más asqueroso de todo el juego. Debo decir, ¿eh? Se viene el boss más asqueroso de todo el puto juego. Es odioso. Pero odioso el boss que sale aquí, tío. Es asquerosísimo. Mr. Sandman, give me a dream. Coge los cartuchos. Voy a guardar aquí. Por si acaso no me sale bien lo del murciélago. No puedo coger las granadas. Joder. Ah, bueno, claro. De todas formas voy a guardar, tiro las cintas y... Y eso. ¡Ay, Dios mío, el murciélago! ¡Cómo odio a este bicho! Verás. Verás. Si total cintas tengo de sobra. ¿Para qué me quiero llevar estas? Pues para nada. Es por ello que hago así. Y así me cojo estas granadas que esto sí que me va a resultar útil. Esto sí. No ahora, porque el murciélago bueno. Oye, ¿qué hay en esta sala? Aparte de municiones, guardado y movidas. Ok, claro. A ver, a ver. Billy, ¿qué te ocurre? Yo creo que no hay nada, eh. ¿Saldrá el bicho? ¡Ay, el bicho! Sí sale, sí. Ahí le tienes. Ahí le tienes pegando unos gritos. ¡Joder! ¡Bueno! Estoy otra vez frente a frente contra ti, perraco. ¡Qué asco me das! ¿Ves por qué digo que este enfrentamiento es una puta mierda? ¿Para apuntar? ¡Buah! ¡Hala! Toma. Toma, esa la ha pillado, eh. De lleno. ¡Hala! Bueno, ya encima te saca los chiquitajos. ¡Hala! Venga, va. Espérate, que creo que no tengo cart... Ah, bueno, sí. ¿Qué coño? No voy a tener cartuchos. Voy bien de vida, o sea que no pasa nada. ¡Hala! 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 Es lo que tiene, pero... No, tío, no. Pero apunta al grande. Vamos a ver, Billy. Hijo de mi vida. Tienes un murciélago gigante delante y apuntas a los pequeños. Venga. Es que mira todo lo que saca, tío. El perraco este. A ver, a ver. Flipas en un momento cómo va la vida, eh. ¡Guau, tío! ¡Me va a matar! ¡Suéltame, cabrón! Y tengo que ir en rojo, seguro. Míralo. ¡Toma! Murciélago de mierda. ¡Hala! Me ha hecho gastar el spray que era para Rebeca, pero bueno. Por lo menos lo he matado. Es muy pesado este bicho, tío. ¿Qué te ha pasado, murciélago asqueroso? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué te ha pasado, tío? Y yo me pregunto... ¡Mierda! Es verdad. ¡Buah! Ahora tengo que volver a por el gancho. ¿Ves por qué odio este Resident en parte? A ver, un momento. Voy a irme con los dos, eh. Porque voy a traerme algún objeto para acá. ¡Esto! Bueno, no sé si debería hacer eso tampoco. Porque... ¡Hostia! A ver... Bueno, vámonos yendo para allá. Ya vamos meditando por el camino. No, no hace falta que me traiga todos los objetos ahora. Porque esto es para hacer algunas cosas, simplemente. Pero sí que me voy a traer alguno que otro. Vamos, Rebeca. Vení, vení. ¿Habrán salido los Hunter o no? Pues no lo sé. Pero estoy un poco acojonado. ¡Ah! Hunter no. Macacus. Hijo de puta. Tienes que morder a Rebeca, ¿verdad? Y dejarla en peligro. Si no, no sé qué da gusto el puto mono de mierda. ¿Y ahora qué? Y sin curas, tío. ¡Y sin curitas! ¡Qué divertido! Bueno, por lo menos... No hay mucha distancia desde... ¿Sabes, no? Lo que te quiero decir. Voy a coger el este con Billy, el gancho. Y con Rebeca, por si acaso, me voy a llevar el lanzagranadas para allá. Porque de lo que hay aquí... A ver. Espérate. Tengo el lanzagranadas, que obviamente lo quiero llevármelo. Y poco más. El rifle no creo que me lo lleve, porque realmente... Tengo la escopeta. El rifle no creo que lo use. Necesita... ¿Cómo? ¿Qué tengo de... ¿Qué he cogido? ¡Ah! Espérate, espérate. Tranquilidad, tranquilidad, hombre. Voy a coger estas granadas y así las combino. Ahora, cojo. ¡No! Me cago en... Cojo, le doy las granadas a Rebeca. Ahí. Tú ya son, Rebeca. Voy a llevar el gancho. Ahí estamos. Y ahora, con Rebeca, me voy a llevar el lanzagranadas. ¿Y qué más? Ah, y las granadas ácidas. Sí, yo creo que sí. Por si las moscas. Ahí estamos. A ver, que mire. Vale. Y vale. ¡Hala! Vámonos otra vez. Qué divertido, ¿eh? Arriba, para abajo... La madre que los parió. No sé cuándo llegas a... No, por aquí no. Era por abajo. ¡Joder! Me cago en... San Cristo. Por aquí, coño. Sí. Es que eso de... Lo de los objetos es que no, tío. Es que no. Por más que me lo intente defender... Yo lo siento, pero no. Eh, ¿what? No, sí que era por arriba, pero por la puerta. Doble. Bueno, venga. Van tres vueltas ya. Por lo menos. Madre mía. De mi vida y de mi corazón. En breve la pistola igual hasta la dejo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Se la voy a dejar a Rebeca. Y con Billy voy a llevar la escopeta. Full escopeta. No lo sé, ¿eh? Igual. Dejemos a ver porque de cartuchos tampoco es que vaya sobrado. Eso es verdad. Pobre Rebeca, tío. Un botiquín. Bueno, ya no hace falta un spray, pero... Una planta verde y una roja, coño. Es que el puto murciélago asqueroso... Me ha hecho gastar el spray, tronco. Y luego te ponen macacus. Y te ponen a sus putos muertos también. El puto gancho. Claro, si te acuerdas de que tienes que usar el gancho... Pues coges y según te vienes para acá a poner las tablillas... Pues ya te traes el gancho también. Pero... No recordaba eso, la verdad. Claro, si no te cargas al murciélago... No puedes usarlo. No te deja usarlo. Y aquí yo juraría que salió una rana. Saltaba una rana. Y la rana si te pilla... Insta kill. Pero total, ¿eh? A ver si encuentro alguna curita para Rebeca. De hecho... Espérate, 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 espérate. Bueno, no. ¿Qué llevo encima? Es que me da igual. Tengo que hacerlo así. Tengo que hacerlo así. Porque aunque deje fuera... ¿El qué dejo? ¿La pistola? ¿Qué va a cambiar eso? De hecho, creo que esto es para... Para abrir una puerta y que pueda cruzar Rebeca también. O algo así. Creo que aquí... Mira, una planta roja. Pero no hay una verde, tío. Esto es para activar la corriente del elevador. Y es... Ahí. Ahora ya tenemos corriente en el este. Espérate. No sé para qué he metido aquí a Rebeca. No lo sé. ¿Para qué la he hecho venir para acá? Voy a dejar algo por aquí. Las granadas ácidas las voy a dejar aquí en el suelo. Básicamente porque quiero esa planta roja. Ahí va que no he abierto con Billy, joder. Mira a Rebeca ahí al otro lado. No, hombre, pero no entres. En fin. Ah, se queda abierta. Ah, bien. Entonces sí. Me creía que se iba a cerrar. Ahí está. Me falta una verde, tío. Por aquí no hay nada más, creo. Qué lástima, una plantita verde, eh. Me vendría ahora, vamos, como picha al culo. ¡Ay! ¿Por aquí? No, por ahí no puedes... Vamos, Billy. Bueno, voy a ir con él para ir en primera plana y evitar que le pueda pasar algo a Rebeca. Aunque, no sé, depende del enemigo que salga también, eh. Depende de varios fastores. Ah, digo, ¿qué pasa? A ver dónde estoy. ¡Hostias! Menos mal que me he traído lanzagranadas, eh. Sobre todo con las granadas de fuego. Que aquí las voy a necesitar. Ah, ya sé lo que es esto. Vale, vamos a planear esto. A ver, para empezar. Dile a Billy que se quede ahí. Rebeca, tú ponte aquí. ¡No! No, no me sigas. Asegúrate de que la tengo puesta... Espérate. En ataque. ¿Cómo se mira eso? Ofensivo. Ofensivo. Ahí está. Hay que dejarlo en ofensivo porque... Tengo que irme yo solo y dejar ahí a la pobre Rebeca. Que igual, si hubiese subido con ella... Yo creo que debería subir con ella, de hecho. Fíjate lo que te digo, eh. Vamos a ver, vamos a ver. Espérate, espérate, espérate. Espérate, joder, tío. Es que no veas. Eh... Llevo mucho objeto encima, eh. Tengo que... Eh... Voy a intercambiar el lanzagranadas un segundo. ¡Joder! Intercambiamos por el lanzagranadas, que me tengo que ir para allá con ello. Y te diría de darle toda la munición a Billy. Y esos cartuchos ahora los dejaré en el suelo, seguramente. En la pistola, desecharla. Esto también. No. Los cartuchos, desecharlos. Y cogerme esto. Y irme así. Estoy por irme así, fíjate lo que te digo. Vale. Me voy a ir con Rebeca, eh. Billy, tú te vas a quedar aquí. Bien pegadito a la esquina, que si no va a venir el monstruo. Y verás qué risa. A ver, puedes coger si quieres los cartuchos, porque total... Si me llevo las granadas de fuego, me las llevo por si acaso. Porque creo que sale aquí un bicho de estos, ¿sabes cuál te digo, no? ¿Habéis visto este? Pues si no tienes a tu amigo en ofensivo, lo mata. Y no te enteras. Porque ese zombie se levanta. Vamos a ver. ¿Aquí hay zombies? ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! A ver. ¡Oh! Eso te ha gustado, ¿eh? ¿A que te ha gustado? Venga, yo sé que sí. No me lo niegues. Ah, claro, pero no tengo hueco. No, no puedo cogerla. Vale, pues voy a hacer otra cosa. Voy ya. Me parece que en la siguiente sala hay zombies normales, creo, ¿eh? Si hubiese una planta, tío, pues... Dejo lo que sea, la combino, me la tomo y ya me llevo la sanguijuela. Acá está, pero... Pero no hay, ¿no? Por si quiero hacer un cóctel, tengo ahí una botella, pero ahora mismo teniendo granadas, para qué coño quiero yo, ¿sabes, no? No me ha matado de la hostia, yo creo que de milagro, ¿eh? De milagrinchi, yo creo que no me ha matado. Uf. Y esto, yo vengo, le doy... Y se abre esa pared. ¿Y qué hay al otro lado de la pared? Un coleguita. Esto me acuerdo perfectamente, vaya. De que estaba ahí ese cabrón. Pero de momento no voy a bajar. A no ser que sea obligatorio. Billy ahí no corre peligro, o sea que... A ver. ¿Aquí hay zombies? Sí. Sí que hay, sí. ¡Ay, qué hijo de puta! Toma por culo. ¿No se levanta ese? Uy. Sospechoso cuanto menos, ¿eh? No sé qué, de cuatro, de dos y de la mitad. Creo que eso era cuatro, dos, dos, uno o algo así. Vamos a ver. ¿Quién hay aquí? ¡Ay, ay, 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 ay! Lo siento, pero... No me la quiero jugar. Y en casi todos los Resident... Digo, voy a ahorrar munición, voy a ahorrar munición. Y luego me sobra un montón, la verdad. ¡Hostias! Vale. Nada, 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 nada. Llevar a nada, llevar a nada. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Me pongo caliente como peglilla. A ver. Vale. Pues... Voy a coger esto. Ah, bueno, si ya lo tenía recargado. ¡Qué cojones! ¿Y esto era para... ¿Para qué? ¡Ah! Mira, ¿ves cómo se ha levantado el zombi? Si no... ¿Cuántos cartuchos ha gastado, Billy? Todos cartuchos ha gastado. Anda, que también... La madre que te parió. Vale. Voy a ir para acá un segundo. De hecho, creo que debería haber subido con Billy. Creo que sí, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, hombre! Plantas y toda la pesca, tío. Tenía que haber subido con Billy, tío. Sí. Yo creo que hubiese sido lo suyo, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¿Puedo bajar con Rebecca? A ver si puedo volver para abajo. No puedo bajarle esos cartuchos a Billy, pero bueno. Qué plantita más rica he visto ahí, más poderosa, ¿eh? Voy a ver si bajo con Rebecca. Me cargo a ese bicho, que no dé por culo. Ah, digo, ¿dónde? Y es que es el de abajo, que está enfadado. Está enfadadísimo el perraco. Me parece que ahora... A ver, voy a soltar un momento aquí la planta. No se asusten. Voy a coger esto. Esta es la azul, vale. Y yo, esta, si hago así, y hago así, y así, no. Tengo que bajar. Tengo que bajar, queridos amigos. Pero no puedo bajar. ¡Uy! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues entonces... ¿Cómo no voy a... ¿Cómo no puedo bajar? Esto... ¡Hostia! Es demasiado peligroso saltar. Pero, coño, igual que has usado el gancho para subir, ¡úsalo para bajar! Bueno. Hay un problema ahora mismo, ¿eh? Hay un problemita. Esto no se abre. No. Sea lo que sea. Esto está roto, ¿no? Ah, pero aquí sí puedo entrar. Vale, 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 vale. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa ya. Vale, 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 vale. ¡Oh, ya sé dónde estoy, tío! ¡Hostias! ¡Uh, qué mala pinta! Tiene la movida. Está cerrada con llave. Ahí hay una planta. Luego no se me olvide, ¿eh? Esa planta... ¡Vamos! Es muy alto para... Ah, pues no. No puedo hacer nada aquí en esta sala. Ah, realmente. Coño. ¿Y dónde está el fluido azul? Que creo que es lo que tengo que buscar. ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué alegría me da todo! Y el bichito que me pone de los nervios. El soniquete que hace asqueroso. ¿No hay por aquí una bombona azul? Esto creo que no puede hacer nada ahora. ¿Necesitas... Necesitas la bomba esa o como coño se llame. ¡Ah, esto, esto, esto! ¡Coño, mira qué escondido estaba! Eso es. Y ahora... Combinamos esto con esto. ¡Ahí te quería llover! ¡Pollito! ¡Ahí te quería llover, pollito! ¡Claro, coño! Es que no había visto eso antes. ¿Dónde estaba...? No, por aquí, coño. Sí va bien. Le quiero mandar a Billy para abajo el... La sanguijuela esta que he sacado del bote. La tonta el bote. ¡Jo, jo! ¡Jo, jo! Aquí. Coño, que hay que darle así, tío. ¡Madre mía! Sí, por favor. ¿Qué quieres enviar? Sanguijuela. ¡Hala! Se va con Billy. ¡Adiós! Ahora, cambiamos a Billy. Tengo que dejar algo aquí en el suelo porque lleva a tope. ¡Ah, no! Tengo espacio, tengo espacio. Vale, 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 vale. Pilla la sanguijuela acá. Ahí. Voy a guardar. Voy a hacer un safe aquí, eh. Voy a hacer un buen safe. Sí, señor. Voy a soltar aquí la sanguijuela un segundo. Y vamos a hacer... Ah, vale, digo, ¿y la cinta? ¿La coges? Sí, por favor. Y guardamos aquí. ¡Ahí! La llevas. Oye, pues no lo llevamos mal. Mucho guardado, pero es que me da igual. Si en este juego da un poco igual las veces que guardes. ¡Ahí! Muy bien. Ahí va. ¡Oh, mierda! Me equivoco siempre de botón, tío. ¡Oh, pero qué cojones! Vale. Esto suéltalo, Billy. ¡Ah, coño! Está aquí en el suelo, joder. ¡Gimme, gimme! Vamos, Billy. Ten con mucho cuidado que aquí hay un cabroncete, eh. Luego con Rebeca habrá que liquidarle. Pero ahora, mientras tanto... ¡Ah, aparta! ¡Perraco! Pero, tío. Que me tienes que estar vacilando, ¿a que sí? ¡Hala! ¡Venga, ya! Venga, abre y entra. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que nos coge el bicho y nos come! ¡Ja, ja, 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 ja. De verdad. A ver. ¿Quién hay aquí? ¿Hay alguien o no hay nadie? ¿Esto qué? Bobina de entrada Esto era para una caja de música O algo así, me parece Ah, tal, vale, que sí Ay, sale un vídeo, joder A ver, mira, munición Dámela Ya que está ahí Por aquí no hay nada El acuario este es más sospechoso Que la puta madre Vamos por aquí a ver ¿A quién tenemos aquí? ¿Unos cuantos? ¡Ay, qué susto me va! ¡Ay, qué susto me va! De puta ¡Perraco, muérete! Ah, vale Ahí Esto lo vamos a coger Bueno, ¿tengo hueco? Creo que no No, no No tengo hueco, no ¿Está vivo? Sí que está vivo, sí Toma, va Que no estés tan vivo A ver, ¿qué llevo? Me cago en la puta, tío Tengo que Tengo que volver un momento Tengo que volver y volver No sé si me explico Voy a ir a donde está El elevador este chiquitillo Voy a tirar ahí en el suelo El tubito este que he cogido Y luego vuelvo aquí A por la sanguijuela verde Porque se la tengo que mandar a Rebeca Sí o sí O sea que Por cojones se la tengo que mandar a Rebeca ¡Oh, la esquivadinha! Ahí está ¡Perraco! ¿Cómo venía, macho? Vamos a ver Suelta esto aquí Y ahora vuelvo Y pillo la sanguijuela No me quedan más cojones No me quedan más huevos Si lo llego a saber Dejo ahí la munición de escopeta O algo, tío ¡Uah! Desde el quinto Desde el quinto coño Me da, chaval ¡Quita! Ahora tengo que volver a pasar por aquí Tengámoslo en cuenta Tengámoslo en cuenta A ver Me cago en Nada más que coja las plantas esas Seguramente se las tenga que dar a Billy Las curas son escasas, tío Muy escasas A ver Por favor Pilla esto Mira, voy naranja O sea que Qué divertido Divertidísimo diría yo Vamos A ver, Billy Con cuidadín, eh Que antes me ha enganchado Con la tontería Tres veces, tío Joder Lo ha hecho bien, eh El hijoputa ¡Hijoputa! Ah, muy bien ¡Espectacular! Bueno Por lo menos Cuando vuelva a llevar a Rebeca Se va a cagar el bicho ese Le voy a meter un tiraco de fuego Que va a flipar, claro Sí, por favor Manda esto Venga Para Rebequita ¡Hala! Y ahora con ella Pues lo cogemos Mírala como espera Pacientemente ¡Hala! Dame esto Aquí está Y podemos Creo que está por aquí la puerta Mírala Joder, aquí al ladito De lujo ¡Hale! Muy bien Se abrió Y pa' adentro ¡Pasen! ¿Quién hay aquí? Ah El flipado Arrastrándose Dios Dame esto Y... ¡Oh! ¡Qué lástima, tío! Es que mira el espacio Cómo va, ¿eh? Tenía que haber dejado el gancho Si es que soy gilipollas ¡Ay! ¡Qué susto! Me creía que se estaba muerto Sin más ¿Solo hay eso? ¿La munición de la pistola? Voy a tener que venir, ¿eh? ¡Menudo susto me ha dado! ¡Me he ido por el diudeno, maquina! A ver Pues sí que me ha dado un susto, sí La concha que lo parió Bueno, de hecho no hace falta Que deje el gancho Si es lo único que hay Puedo hacer otra cosa Y esa otra cosa es Venir para acá ¡Hostia, qué cartuchos más guapos, eh! Ahora vengo aquí, hago así ¿No? ¿Cómo que no? Es una bomba de gas No sé qué, ¿eh? La bomba está vacía Vale, pero... ¿Puedo usarlo, no? ¡Ah! ¡Qué susto! Digo, no me jodas, tío Y ahora se vacía Y ahí dentro hay... Una chave Vale Pues vamos a cogerla ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre! Pero coge la llave, Rebeca Llave de la sala de cultivo Dos... ¡Ah! Esto se queda abierto ¿Podré pegarle un tirito a los dos a la vez? Si se juntan mucho No, le hago daño Pero no lo mato Eh... Sala de cultivo ¿Qué es? ¿Una de por aquí? ¿O tengo que mandarse la billy? No lo sé, la verdad Voy a ver si es alguna de estas Que creo que había una sala por aquí Esta... Ah, bueno, esta se abre, es verdad Pero en esta cogí cosas Esta no... Esta creo que no tiene nada más A no ser que sea para esta puerta No Está cerrada con llave Pero no es esta llave Vale, nada, nada, nada Nada, nada Vamos a la otra Que hay otra al lado A ver Aquí, la llave ¡Yes! Hombre, que si la descarto Ya te digo, amigo Eh... Espérate Me gustaría mandarle a billy los cartuchos Se los voy a mandar Sí, se los voy a mandar Y pillo las balas de pistola Sí, 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 sí Sí, 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 sí Dame estos cartuchitos Que falta van a hacer, la verdad Y le mandamos los cartuchos a billy Y pillo las balas de pistola Que también se las podría mandar Y luego ya repartimos Pero bueno Sí, por favor Voy a mandarle a billy los cartuchacos guapos estos A ver Vamos a por las balas de vuelta Así de paso reúno más cartuchos Tío, que creo que tengo seis cartuchos con billy ¡Ay, este! ¡Venga ya! Pero cómo me ha pillado, tío ¡Qué falso! Mira, me ha dejado ¡Venga ya la mierda! ¡Venga ya la mierda! Eso es muy falso Pero bueno ¡Ay, señor! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Vamos a ver Me voy a poner aquí Cambiamos a billy A ver A ver billy Pilla los cartuchitos Bien buenos Que nos ha mandado Rebequita Y ahora Tenemos que hacer otro cambio A ver Y mandar las balas Sí, por favor Le mandamos 30 balas de pistola Vale Y luego ya hacemos el cambio a billy Ahora de momento no Las dejamos mandadas Pero nos vamos directamente con Rebeca ¡Venga, va! Por aquí Se va a París Y a ver Que había en la puerta esa Porque no me acuerdo La verdad Venga, venga ¡Qué pesado es el bicho ese, eh! Cada vez que entras aquí Se le oye Al cansino Voy a meter una bomba Se va a quedar Más a gusto Que en brazos Uy, qué raro Que aquí no haya perros, eh ¡No! No hay perros Porque hay algo peor No hay perros Porque hay algo peor La verdad Espérate, eh Déjalos que vengan Déjalos Toma Flipao ¿Quieres otro? Ahí va Y cómo no le he dado ¡No! ¡Corre, huye! ¡Huye, Rebeca! ¡No! Está vivo, eh ¡Uf! Joder, tío Y ojo las granadas, eh Puedes coger esto Gracias ¿Qué cojones, tío? Eh Un papel Que creo que aquí Tiene que venir un código o algo Ah, no No es un papel Parece un papel ¿Qué cojones? Espérate Esto es un papel, joder A ver A ver Tal No sé qué No sé cuánta Pin, pan, pin ¡Oh! Logro Y mañana Examen Lee todos los archivos Ah, este papel No lo había cogido yo antes Anda Bueno Pues nos da mal, coño De puta madre Acabo de recoger Todos los archivos Del juego Anda No hay nada más, eh Está el objeto ese Que es para avanzar Y ya está De hecho, esto hay que mandárselo a Billy Me parece ¿Y cuándo voy a poder bajar de aquí? Sí Hay que mandárselo a Billy Por cojones Joder O si lo llego yo a saber Me meto antes Si lo llego yo a saber Me meto antes A ver Los hunters que son Son rompedores, tío Son rompedores Los putos hunters Vale, no, no, no No te vayas mucho más lejos Rebeca Vale, espérate Que primero tengo que coger las balas Con Billy Ahí Vamos Pilla las balitas Billy Y ahora Cambiamos de nuevo a Rebeca Lo que pasa Creo que voy a dejar algo aquí en el suelo De hecho, mira Voy a dejar Los cartuchos de escopeta ¡No! Bueno, venga, va La mandamos ya ¿Qué más da? Ya que he cambiado Ahí está ¿Y cuál era el código? Ah Pues no me acuerdo Me parto Me parto Los huevos Me parto los huevos Cambiemos Tira esto al suelo Billy Ahí Muy bien Y pilla esto Estoy preocupado por la salud Que aquí fuera Que aquí fuera Está el bicho asqueroso Este Y es que con la escopeta No es lo suyo Matarle Porque Lo primero que es más duro Y lo segundo que explota Y te puede hacer daño A ver un momento ¿Y cuál era la contraseña De esto, tío? ¿No viene por aquí O algo? Pues no me acuerdo Cuál es la contraseña De esto Voy a ponerme Frente a la puerta Y voy a mirar Algún archivo A ver si lo tengo por ahí Si no, lo miro por internet Me da igual Que esto yo ya Me lo hice en su momento Venga ya ¡Venga ya! ¡Aparta! ¡No! No, me mató ¡Vete a la mierda, tío! ¡Vete a la puta mierda! ¡Hala! Otra vez a hacerlo todo Venga Voy a intentar hacerle La jujiña ¡Joder! Es que no veas Cómo se da la vuelta Al hijoputa, ¿eh? ¡Hijo puta! ¡Oh! A ver Me habéis dicho 4, 8, 6, 3 No 4 8 6 3 Pues sí Era esa la combinación ¡Muchas gracias! Sí que era esa Sí, da igual que lo gires A izquierda A derecha Da igual ¿Y qué ocurre? Ah, sale un vídeo Ah, el tren Que nos vamos ya de aquí Por lo que parece Vale Y esta palanquiña Esto que hacía Para que pueda bajar Rebeca Claro Claro, claro, claro Es verdad Pues Ojo ¿Qué es esto que hay aquí? Ah, un fusible De estos Voy a bajar con Rebeca Y me cargo Al hijoputa Ese Hijoputa Vamos a ver Por aquí Por aquí Y ahora por esta ¿No? Creo Vamos a hacer la prueba A ver Ahí es A ver, a ver ¡Ay, ay! Rebeca Por Dios Eh, sí Iba Iba a coger la planta Pero si total Aquí arriba Tengo que venir luego Otra vez O sea que ¡Hombre! Juntos de nuevo Eh Ok Ok Juntos Como hermanos Bueno, espérate ahí Billy un momento Anda Espérate ahí Que tengo que Tengo que darle Un regalito Al que hay aquí Al otro lado de la puerta Le voy a dar un presente ¿Dónde está? ¡Ahí va! ¡Quita! ¡Cerdaco! Déjale que venga Mírale Cómo me tira la mano ¡Qué duro! Ahora la ha muerto Oh Se ha hecho picadillo El desgraciado Te follen ¡Que te follan! Voy a coger las balas De pistola De hecho Debería volver Que me dejé Balas de Magnum En la mansión Creo Debería volver Yo creo Dejar el gancho Por aquí Y volver a la mansión Voy a dejar el gancho Pero lo voy a dejar Aquí dentro Yo creo que aquí Estará mejor A ver Y te diría De dejar el lanzagranadas También Ya puestos Voy a dejarlo aquí A la puerta De esto Vamos a ver Desechar ¿Qué tiene Billy? Ah Lleva esto La bobina esta Que no sé si va dentro Del tren o algo Voy a ver si puedo Entrar al este El trenecito Chuchu Y ahora ya nos vamos Voy jodido Voy un poquito jodido Y ya esto Deja a Rebeca ahí Ah No parece que esté Recibiendo corriente Y entonces ¿Qué tengo yo Que hacer, tío? A ver Un momento ¿Y de dónde Se activa La corriente Esa? Ya estamos Con las paranoias Aquí no puedo Entrar ¿A que no? No Pues espérate ¿Dónde tengo Que poner Esa mierda? Eso era Simplemente La palanca No sé Voy a volver Ahí va He dejado el gancho No he dejado el gancho A que no Soy gilipollas, tío Espérate Que vuelvo a entrar Y tengo ahí También una planta Si es que no vea Ah, sí que lo he dejado Sí Deja esto aquí En el suelo Y esto también Y tengo que coger La pistola de Rebeca También Es verdad Que no se me olvide Madre mía Voy a pillar Las dos plantas Estas Que fíjate Cómo voy de salud ¿Sabes? Ahí Ahora las combinamos Ahí Y voy a volver Un segundo Porque no me acuerdo Dónde iba Hasta la movida Esa Aunque lo he cogido Con Billy Y estoy volviendo Con Rebeca ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Yo qué sé, tío Yo qué sé No me lo tengas En cuenta Por favor Vamos No sé dónde van Estas vainas Debo decir Como no vayan Por aquí Por algún lado Hostia Y aquí también Tengo granadas ácidas No, pero aquí no puede ser Porque esa palanca Simplemente Es para abrir una movida Creo Voy a comprobar Por si acaso Sí Para darle electricidad Al ascensor Coño ¿Dónde iban Esas dos piezas, tío? ¿Dónde iban Esas dos piezas, tronco? ¿Aquí dentro? ¿Dónde el murciélago? A ver Yo creo que no, eh Y estoy pensando En la mansión Pero tampoco Se me ocurre Dónde pueden ir O igual es algún sitio Que Que no pienso ahora ¿Qué piezas? Las que tengo con Billy Un par de piezas Que tengo con Billy Ahora te las muestro Voy a volver De todas formas A por la munición De Magnum Aunque a la mansión No había que volver otra vez No sé, tío Yo me estoy enparanoiando Que flipas Esas dos piezas No me acuerdo A dónde iban No sé si iban ahí dentro Pero es que igualmente ¿Cómo abro eso? Hmm Qué pensativo, eh Estoy pensativo Pensativo Voy a volver un momento No vaya a ser Que luego a la mansión No tenga que ir más Y me deja ahí Esas preciadas Balas de Magnum Que vamos Tienes que entrar Desde abajo Con el gancho Y la otra Va cerca del tren Pero si lo del gancho Ya me lo he hecho ¡Ah! La sala Es verdad Totalmente cierto Sí Vale, vale, vale Ya me he acordado Ya me he acordado Perfecto Pues mira Ya que estoy Vuelvo por las balas Con Rebeca Y punto Es cierto Es cierto Es cierto Muchas gracias Claro que no me No me No me he situado Justo en la zona Que te marca Lo del gancho No me he puesto ahí Joder Sí que me he dejado lejos Las balas de Magnum La virgen Pero bueno Es que me niego A dejarlas aquí Tío Con lo buena Que es ese arma No estoy tan lejos Coño Exagerado Es un paseíto Que sí Lo es Pero no estoy tan lejos Que de hecho Dentro del tren Está la Magnum Mi queridísima Mi queridísima Amiga mía Cómo me mola La Magnum Tío En todos los Resident Bueno en general En todos los juegos A ver Tengo ahí eso Tal Esto Esto es lo que me interesa Esto es lo que me interesa A mí Por aquí no hay nada más ¿Verdad? Ahí están los cócteles Molotov Que los hice Yo no sé para qué Porque realmente Es que me dan un poco igual La verdad Me dan un pelín igual Sinceramente Bueno Pues vámonos otra vez Venga Hay cosillas Pues que pasa lo típico Que no me acuerdo Bien Vamos Rebeca Vamos Que no se diga Pobrecilla Ay no Por aquí no Por la puerta doble Gilipollas ¿Dónde vas? ¿Dónde coño vas? O si era por aquí Si era por aquí Sí ¿Qué hago tío? ¿Qué cojones? Estoy fatal ¿Eh? Cada día peor Me lo noto Me lo noto De verdad El puto gancho Creo que esta es la última vez Que lo usas Me parece que luego ya No hay que usarlo En ningún lado más Eso espero Porque acabas del gancho Hasta los cojones Tronco Eso de que te ocupe Dos huecos en el inventario Y esto y lo otro Buah Me da una puta rabia Pero que lo flipa Pedrito Y aquí no sale una rana Es que es raro también Porque me suena un montón O es luego más adelante Puede ser Vamos Rebeca Píllate esto Y así las llevo encima Porque coño No está mal ¿Sabes? Las granadas ácidas Creo que la hacen pupa A Tyran Y a los Hunter Y a reptiles Así me parece Del estilo Aunque ranas No creo que me cargue ninguna O si me cargo Me cargaré una O algo así Porque si no recuerdo mal Luego hay una rana Que se te pone bastante en medio Y te toca bastante los huevos ¿Sabes? Vamos a ver ¿Tengo espacio? Sí Lo justo Para recoger la pistola Que si no Se me olvida En el próximo Save Que me llegue Lo guardo Sin falta Pilla esto Rebeca La pistola Y así podemos dejar El lanzagranadas Un rato En el suelo Por aquí Estas balas Si me las hubiese traído Más cerca No tendría que haberme Dal paseo Pero Por aquí Míralo Si es verdad Totalmente cierto Toda la ración Sí señor Deja esto también Por ejemplo Cambia un momento A Billy Que hay que bajar Es el que Joder Madre mía Pero que huevos Coño Hostia Como ha sonado el eco Ven Rebeca Ven Vamos a hacer aquí Una performance Mira Te voy a dar esto Ahí Y ahora hacemos así Un cambio ¿Cuál es la pieza Que tengo que poner Por cierto Que igual no es esta Y es esta Bueno de todas formas Mira dame las dos Y acabamos antes Así Vamos Bueno Billy No va a poder subir Pero nada Que se espere A ver Ahí Bien Bien Es que te tienes Que poner la esquinita Para que La cámara Enfoque al agujero Si no Ahí te quedas Mira cartuchos Y todas las polladas Vamos a usar esto aquí Y ahí van las dos piezas En el mismo lado O sea que Van las dos Ahí Bien Ya está Y ahora funciona el tren Eso es Esa es Esa es Hay algo más Por aquí Esto que es No es nada 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 por aquí No Solo faltan los cartuchos Por lo que veo Pues dámelos Ahora se los doy a Billy A ver Rebeca Por el amor de Dios Alas abierto Y me gustaría Pillar también La plantita Que hay aquí Fuera Por si encuentro Una planta roja Más que nada Ahí está A ver A ver A ver Vamos para abajo Voy a dejar por aquí El gancho Y así me pillo El lanzagranadas De vuelta Te voy a dar todo esto Billy Para que te la goces Vamos a pillar El lanzapepinos Este Hostia No me va a llegar Para todo A ver Un momento Tengo que sacrificar Algo No sé el qué De hecho Fíjate lo que te digo Que estoy por cogerme Estas de ácidas Cúrate No Todavía no Cuando vaya en rojo Me curo Y estas las voy a sacrificar Aquí Me voy a llevar Las de fuego Están aquí Y ahora Con Billy A ver Un momento No me puedo llevar Hay algo Que no me puedo llevar Pues sí que estoy Por curarme Lo malo Que luego Me encuentre Una planta roja Pero bueno Ay mira Que bien Me ha curado Del todo De puta madre Coño Me ha curado El naranja Tío Que guay Pues inesperado Totalmente Diréis Coño Llévate las granadas Que te queda un hueco No No Porque aquí dentro Hay algo Que quiero coger Ah Ostias Es verdad El macaco Este Toma Tajo Y ahora Billy Pues Adiós Lo siento Lo siento Mucho La vida Es así Oh oh Ya sé lo que va a salir aquí Un capullo De estos Mierda Pero tío Me ha hecho un auto Enganche Que cojones Venga Pobre Billy Pero si no le pasa nada Si está más sano Que tú y que yo El perraco Este Coño Muérete Hostia Ya vuelvo a ir En naranja Ja 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 Ya vuelvo a ir En naranja Que divertido Vaya por Dios Pues espérate Deja esto aquí mismo Un segundo Es verdad Que el bicho este Desconecta todo Lo que he enchufado Aquí arriba Me cago en su puta madre Te hacen No sé por qué Te hacen subir otra vez Podían haber puesto al bicho Pero ya está Y evitarte subir aquí otra vez Pero bueno ¿Quién soy yo Para juzgarlos? A ver Oye ¿Con quién es con quien Llevo un hueco? Llevaba el hueco con Billy Soy gilipollas ¿Ahora qué? Ahora la vamos a liar El hueco lo llevaba con Billy No me acordaba Que se caía ahí Tío Soy tonto Va a haber que sacrificar Otro objeto O dejarlo dentro del tren Si luego está ahí Pues bueno Mira, mira Cómo os pisoteo Mira, mira Mira cómo os espachurro Mira, mira, mira Voy a aplastar a todas A todas A ver Estas no puedo No las pisa Ahí A la verga Lupe Una gilipollez Pero no me quedaba a gusto Si no lo hacía A ver Rebeca Por el amor de Dios Tío, Billy Tenía que haberle dado Tenía que ir con Billy lleno de objetos No con Rebeca Tío Porque ahora me guste o no Uff Lo de los huecos es lo que peor llevo Sí, sí El inventario de este juego es lo peor Es lo peor que han hecho El no ponerle baúles Es lo peor que tiene este Este Resident Es por ello que no lo rejuego más a menudo Lo he dicho unas cuantas veces Buah Mira lo que tiene ese señor en la mano Tío Mira lo que tiene este buen señor en la mano Oh Madre mía Maravillosa Qué bonita es, tío Y si la ves es como una 1911 de diseño Pero no, no Es una Magnum, tío Es la pedazo de Magnum Eso me gusta Eso me pone caliente como peglilla Para allá no Para el otro lado Por allí vengo Vamos Rebequita No sé Voy a dejar ahí Esas granadas A ver si Si se quedan ahí Es que no lo sé Guárdala para el final ¿El que? La Magnum No es tan necesario De hecho Contra el Tyrant La voy a usar Ya te adelanto eso Contra el Tyrant Seguramente que la use Para el final Lleva granadas Y esas cosas Y bueno No tiene por qué darse muy mal Vamos a ver Oh Qué plantitas más ricas Chicas Espérate De hecho esas me las voy a tomar ahora mismo Me las voy a tomar ahora mismo Las dos Ahí Ahí estás No se puede hacer otra cosa Ahora devuélveme la pistolita Y devuélveme Las balitas Ay Dios Acordémonos Si luego me acuerdo Que no lo sé Oh oh Dos sitios ¿Cuál era cuál? Vale Este está cerrado Bueno Ya sabemos que ese No podemos ir ahora mismo Gran zona de Resident Evil 2 ¿Cuál? Esto no Esto no es de Resident Evil 2 ¿Qué dice? A ver Se parece Pero creo que la zona Como tal No es la misma Creo que esto Es otra instalación Parecida Porque la mansión Tampoco es la misma No lo sé Me hago la picha un lío ya ¿Y aquí dónde va a estar Lo de guardar? Me gustaría guardar Por favor Ahora sí que quiero guardar Sí, sí La zona desde luego Es clavadita Lo de Resident Evil 2 Oh oh Mierda Me cago en Espérate ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Cocorro! ¡Qué susto, tío! ¿Qué viene? ¿Uno o vienen dos? ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero tío! Creo que está vivo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mierda, no! ¡No! No tengo más remedio ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! ¡No me mates! ¡Me va a matar! ¿Sabes que ese Magnum sí que es un 1911? Sí, sí El diseño es el mismo Pero tiene munición de Magnum, tío ¡Oh! ¡Mira quién está ahí! El Prototyran Tiene que gastar un tiro para el hijo puta este, eh ¿Sabes la parte buena? Que ahora si quiero puedo Volver al tren Y combinar las granadas ácidas con el lanzagranadas Puedo hacer eso Porque total No, es literalmente 1911 Porque según su cañón Puede usar munición Magnum ¡Ah! O sea, es una 1911 Pero con munición especial, ¿no? Vale, vale Claro que la 1911 Creo que puede utilizar munición del calibre 45 Me parece Está bien Además, con lo que me mola el diseño de esa pistola Pero es gorda, ¿eh? Y luego nos llaman gordos Pero de qué Voy a aprovechar y me voy a llevar Las balitas ácidas estas Ha sido totalmente inesperado lo de los Hunter La verdad Deja esto un momento en el suelo Así mismamente Vamos a pillar esto Vale Y ahora combinamos así Y me llevo esto Le iba a pegar tiros con la pistola al Hunter Pero iba a hacer Entre poco y nada, la verdad Exacto Solo que el cañón es más largo Bueno, el cañón yo lo veo igual Yo la veo completamente igual a una 1911 Solo que como más eso Más gorda ¿No ves? Qué paso de pistola También es verdad que Rebeca Se le hace grandota el arma Por aquí no ¿Dónde vas? Para acá, para acá Acá, Rebequita Ay, Rebequita Qué peligro tienes A ver Y ahora por aquí Por esta Anda Pero la llave no es para aquí What? What the fuck? Ah, la llave creo que va por aquí La llave va aquí Exactamente aquí me parece Efectivamente Pues como en Resident Evil 2 Es que la zona sí que es igual Es clavaíca, clavaíca Pero creo que No es exactamente la misma zona Porque si además Si te fijas aquí no está ni el tren Más balas de pistola Bueno No está mal Y voy a poder guardar ¡Oh! Ay, voy a coger el mapa ¿Y aquí hay algo? Se lo han llevado todo Tal cual, ¿eh? Vale Muy bien, muy bien Y aquí abajo Creo que no me puedo meter Está cerrado herméticamente Ahora mi duda es Bueno, no, 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 no No, no tengo dudas Voy a guardar Y cuando suelte la cinta en el suelo Me puedo llevar esas granadas No está mal No está mal Guarden aquí, por favor Que hace un rato ya que no guardo, ¿eh? Ojo, cuidado Ojo, cuidado Rebeca09 Panel de control Pásame la llamada, control A ver Esto fuera Tío, que tenía un huequecito Billy Eso no me ha gustado tanto La verdad Oye, voy con la mano Un equipallo muy Muy flamenco, ¿no? Muy flamenco Voy aquí con esto Esto no es nada Me creía que era algo eso De ahí Bueno A ver Ahora esto está arriba Y ahora yo puedo pasar para allá Que es lo que me interesa ¿Esto hace algo? Ah, no, 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 no Ah, que puedo bajar la plataforma ¡Oh! Pues antes de bajarla Espérate Que aunque la baje Esto baja también O sea que si hubiese algún objeto por aquí Que no lo hay Hubiese bajado también En la plataforma Pero bueno A ver Vámonos para abajo Vámonos para abajo Para abajo Para abajo Oh, Dios mío Alarmen Alarmen Esto lo quito Si el vídeo lo tenemos ya muy visto Muy visto Ya sé quién va a salir ahora Menos mal que llevo esto en mi poder A ver Ah, no hay nada aquí Creo que es por esa puerta Pero voy a ir un momento para allá primero Pues no queda mucho para el final No me acuerdo cuánto exactamente Pero mucho, mucho no queda, eh Debo decir ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ah, pene! ¿Qué coño? ¡Ah, Enrico! ¡No te disparas! Este es Enrico Estás vivo ¿Estás bien, Rebecca? ¿Dónde está todo? Deberían haber llegado Que sí, que cascáis mucho Luego en el 1 Acaba Acaba bien el pobre Enrico Lo dejan fino filipino Y aquí me puedo meter Sala de seguridad No hace falta registrar este lugar ¿Por qué? ¿Y si hay munición, Rebecca? No hace falta registrar este lugar ¡Oh! Pues qué divertido Y este tampoco, ¿verdad? Vale Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a dejar esto en el suelo Ahí se va a quedar Y seguramente se va a perder Porque tengo que coger la llave ¿Verdad? Ala, vámonos Que va a salir nuestro colega Rebeca Va a salir nuestro colega El Proto ¡Ay! El Proto Tiene nombre de vino, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Ahora mismo no funciona Tiene una cerradura ¡Ay! Ay, ¿se mete directamente? Sí, ¿no? Sí Digo, cojo las granadas Si no Llevas el magnum puesto Lo llevo a puesta Lo llevo a puesta A puesta Mira por qué ¿Qué es eso? ¡Mea! Que este Tyran es una mierda, hombre Si es un experimento fallido ¿Qué cojones me estás contando, Rebecca? Mira los espasmos que le dan Esos espasmos le dan Porque no está bien hecho Mira, mira, mira Le dan como espasmillos ¿Ves? Es que sí Que si te tiene que meter una hostia Te la mete igual Pero Este Tyran no es Mira, ¿ves? Se le ve la espalda ahí El corazón es más grande Es un prototipo fallido Vale, que sí Que viene, que viene Te ha dolido, ¿eh? ¿A qué te ha dolido? A ver, espérate Si le meto así Pues no le hago una puta mierda ¿Qué va a pasar? ¡Uf! ¡Qué perraco, eh! ¿Muerto? No Levanta ¡Ay, que estaba muerto ya! Bueno ¡Hala! Prototairan Vaya puta mierda de Tyran No me dejáis volver Se ha cerrado esta vaina loca Sí Se ha cerrado Alas Prototairan Vete a cagar Ya no vemos más Tyran En todo el juego Lo siguiente El boss Bueno No queda ningún jefe Me parece Este era ya el último El penúltimo Más bien dicho A ver Selecciono una planta Estoy en el nivel 3 Voy a bajar al 4 Un segundo Voy a ver qué hay por ahí Bueno Pues era en el 4 Qué casualidad, tío Se acabaron los juegos Tú y tus amigos Me aburrís O me alegro Pero vamos Que por mucho que te aburra Cuando llega a ti Te voy a poner Vamos ¿Cómo le voy a poner las botas Al cabrón? ¿Qué hago? ¿Me meto aquí? Voy a ver Si seguramente Tengo que ir a todos los pisos O sea que Me da un poco igual La verdad A ver Ah, aquí está Billy ¿Veo? ¿O no? Sí Creo que se le veía En la escena Cómo se lo llevó A la corriente O algo así Me parece que era A ver Tío, ahora ya estoy Empezando a dudar Estoy empezando a dudar De si no debería irme A otro de los pisos Más balas de pistola Que bueno La voy a coger Ya que está aquí Pero vamos Que creo que la pistola La voy a usar ya Poquito O poquito Poquito Esta movida Creo que había que hacer Como un puzzle O algo así Puede ser Sí Había que hacer Eh Así Ay Mierda Era uno más abajo Me parece No Así no Ah, son tres Son tres puntos Pues mira Por el de abajo Me va a joder La madre que lo parió Vale Que sí Que lo hacemos otra vez Venga A ver Estratégicamente Yo cojo Pulso aquí Eh Mierda Creo que la he liado Si ahora pulso aquí ¿Qué pasa? Y si ahora pulso Aquí Puta madre ¡Hala! Hecho Ahora Hay luz en toda la instalación De lujo Vale Se ha restaurado El suministro eléctrico Eso está de puta madre Rebeca Cojo el ascensor O me voy Para otro piso Pues no sé qué hacer Voy a subir aquí Un momento Voy a subir aquí Un segundo Ah, es bajar Vale Pues voy a bajar ¿Para dónde andará Billy? Hijo de mi vida Oh, oh Y no tengo Bueno, tengo pistola A las malas Les tiroteo Si será por munición Tío No hombre Pero apunta a este Apunta a este Rebeca Toma Flipao Muere, muere Espérate Hombre Para estos No viene mal La pistola La verdad A ver, a ver Mueve Ah, están muertos Los dos Ah, de puta madre Joder Oh Oh Creo que me he puesto Caliente como peglilla Espérate Desecha la mano Un segundo Pilla esto Tío Me está rayando Lo del nivel 1 Y el nivel 2 Y ya esto también Vamos a ver Combinamos Y volvemos a pillar la amiga Venga Parte buena Que cuando llegue al boss Pues tengo bastantes cartuchos ¿Sabes que no hace falta tirar? ¿Cómo que no hace falta tirar? Sí que hace falta ¿Cómo no va a hacer falta tirar objetos? ¡Ah! Mierda Puedes combinar Desde que lo coges No Puedes usar Pero no combinar Cabeza Puedes usar Pero no combinar O sea Si tú ahora te agachas aquí Y pillas una planta Pone usar No puedes combinar No puedes combinar O sea Aunque yo tenga una planta roja En el inventario Y coja una verde No la puedo combinar La puedes usar Pero no Sabes ¿No? Sí que se puede Sí Luego te da la opción De combinar Sí Porque yo me rayé Joder Pues yo nunca he visto eso ¿Qué dice? Sí que se puede Pues no sabía yo eso Me acabo de quedar loco Voy a probar a ir a otro piso Antes de meterme donde está el hijoputa ese A ver si encuentro granadas incendiarias Aunque también le podía tirar un cóctel molotov a los morros Para que se lo coma A gustísimo Si tienes una verde Y coges una roja Y le das a usar Te da dos opciones Ah Que te da las dos opciones Ah Pues eso nunca me ha dado por probarlo Fíjate Porque como pone usar Digo Pues se la aplicará automáticamente Pues no 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 lo sabía No No lo sabía Bueno Pues para la próxima lo probamos Que lleva un hueco Y hay dos plantas Pues cojo una y la otra le debo usar A ver qué pasa ¡Ay! Mis muertos Mira dónde estoy Chaval Es verdad Que aquí vuelves a la mansión Tío Pero no me interesa volver a la mansión ¿Para qué coño quiero volver yo a estas alturas a la mansión? ¡Hostia puta! Tronco Bueno Pues ya sabemos que este piso No tiene nada Pero teniendo en cuenta que Rebeca es la única que combina Bueno, la única que combina plantas Sí, sí Donde el tren Ya, ya No me acordaba, tío Que esto te llevaba aquí al tren Venga, vamos al dos Unas granadas incendiarias Por lo menos Para cargarme a ese hijo de puta Es que esos bichos Yo creo que es mejor quitártelos de en medio A los que más puedas Por la zona donde más tengas que pasar Matarlos Esos tocan las pelotas ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué magnum más bonita! ¿Quién viene? ¡Ah! ¡Fuck! ¿Dónde vas? Es que no quiero usar la magnum contra estos ¿Pero qué hago, tío? Si no tengo ni granadas Ni tengo nada ¿Sale otro? ¡Ah, no! Solo hay uno Mierda ¡Mierda! ¿Y ahora qué hago? No me mola, eh No me mola la vaina, tío A ver Si yo ahora hago así Le doy a... No me deja combinarlo Solamente plantas Por lo que parece Eh... Voy a dejar aquí esto De momento Como voy en amarillo Voy a dejarlas ahí Para tenerlas a la vista Es que las magnum, tío La munición de magnum ¡Buf! No la perdono, eh No la perdono, no ¡Oh! ¡Si hay aquí otras dos plantas! A ver La puerta se ha abierto Y me hago una idea De dónde voy a aparecer Voy a estar Donde el... Donde la maquinita Donde el tren Míralo Bueno Pues hay que ir Donde el bicho Por huevos Y eso no me gusta ¿Qué hago? ¿Le pego más nunzazas? ¿O le intento esquivar? Es que me prefiero Llevar las plantas Y estas movidas Ah, mira Si es verdad Pone combinar Totalmente cierto Si, 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 si Claro Yo es que veo usar Y digo Pues se la aplicará Ahí Si, si Tenéis toda la ración Del mundo Acordémonos Que el lanzagranadas Está ahí Que luego Para el boss final Cuidado, eh Que voy con la magnum Vale Pero Mejor prevenir Que curar Como se suele decir Oye Y las ¿Eh? ¿Y las granadas Que había en la sala Donde guardé? ¿Qué hice con ellas? ¿Las cogí? Joder, tío Me estoy preocupando, eh Venga Vamos Al nivel 4 A cruzarnos Con el hijoputa ese Con Viscosoman Yo lo llamo Viscosoman Vale Vale, ale Mondongo A trabajar Coño A ver Y aquí creo que es donde Salió una rana O en un sitio parecido Hace ploz Y salta Y como te enganche Con la lengua Y te llegue a A traer hacia ella Insta kill Que te crió Tenerlo en cuenta Bajan Sí, por favor Vamos Rebequita Podría haber hecho un cóctel Tenía gasolina arriba Y mira donde hay una botella Pero Pero es que me da Toda la pereza La verdad A ver Hijo de puta No me imaginaba Que iba a estar tan cerca Si no lo hubiese esquiveteado Hay un agujero Ah, vale Ahí necesito buscar La manivela La manivela Hay que buscar Para ponerla ahí Es que ese bicho Con la pistola No es buena idea ¿Por qué tengo un hueco? No he cogido la planta La mezcla Soy gilipollas ¿O qué me sucede? Muérete Hostia Menos mal que aquí No salen los Crimson Heads ¿Eh? Salir a los Crimson Heads Me iba a dar Toda la risa Mira el mapa Soy el mapa Bueno El mapa realmente No sé para qué Si luego no lo uso Pero en fin No para abajo Y aquí habrá más zombies Supongo Ah, pues no Ah, que hay que venir luego Con los dos Uno tiene que Subirse a la caja Y el otro tiene que Subirla para arriba Para coger ese objeto Es verdad Es cierto Macarena bendita Pero qué cojones Bueno Pues más plantas Venga Eh, combinar Dos mezclitas Más la que me dejé allí Creo que me la dejé allí ¿No? Me la dejáis en el suelo Es que se me va la fresa Muy fuerte además Hola Esos cartuchos Ya sabemos Para quién son Para el coleguita Billy Oh Me cago en la puta ¿Qué coñazo es esto, tío? Vale A ver Aquí hay que hacer una movida De tal manera Creo que hay que pasar La caja esa de acero Esta de aquí Creo que hay que ponerla allí Si no mal me equivoco Y las otras Hay que ponerlas ahí Esto es un coñonazo, eh A ver Sí que es un coñonazo Esto, sí Vale Si yo pongo eso ahí Y muevo Esto para... No Creo que lo he hecho mal Y por mucho que mueva esta Creo que me va a dar igual Además no puedo pasar para allá Ya la he liado, eh Ya la he liado Espérate Este puzzle es un rollo, tío Salimos y entramos No pasa nada Este puzzle es una reverenda Mierda No me mola este puzzle, tío A ver, Rebeca Vamos a pensar Meditemos Tengo que meter las dos de madera para allí Con lo cual Yo te diría De mover esta para acá Ah, no puedo mover esta ¿Por qué? Pero... ¿Cómo? Pero entonces ¿Puedo girar la movida esa O no puedo? Porque si no puedo moverla de acero ¿Cómo lo hago? A ver No, no puede Está la caja Ni para el otro lado tampoco ¿Cómo que no puedo mover esa caja, tío? ¿Cómo puede ser? ¿Empujarla para acá tampoco? No puedo No puedo Pues no entiendo nada La verdad No, tío Es que no la mueve, eh Pero entonces No puedo hacer nada aquí Es que... ¿Cómo lo hago yo Aunque mueva tal? Se supone que Billy Es el que mueve objetos pesados Igual tienes que rescatarle antes Pero... Ahí está la cosa ¿De dónde le rescato? ¿Me queda algo por examinar? ¿Qué me falta por revisar? Si no me falta nada por revisar No Creo ¿O qué? Ah, que hay una puerta aquí ¡Joder! Que no la había visto ¡Ja, ja, ja, ja! Me creía que era la pared, tío ¡Joder! Claro, coño Estaba rayado No la había visto la puerta, eh ¿Qué mendrugo? No, no Estoy mayor Estoy mayor No veo igual que antes Mi vista no es la misma Aquí está Billy ¡Coño! ¡Oh! ¡Billy! Mira todos los esqueletos ¿Por qué será? ¿Por qué será tanto esqueleto? Eh... Creo que se supone Que he venido por esa, ¿no? A ver aquí qué hay No se puede Está cerrada Vamos, Billy, vamos Vení, vení Espérate, Billy Que tú tienes... Tú tienes hueco, ¿no? En el inventenario Sí De hecho, dame esto Ahí Y te voy a dar una mezclita de estas Todo guapa Para ti, para tu cuerpo Eh... Y... Espérate Que te voy a dar unas balitas también Ahí, por ejemplo Se camuflan, eh También te digo ¿El qué? ¿Las puertas? Ya, ya, ya Ya me he dado cuenta Ya Pero es que parece una pared, tío No me jodas Esa puerta Parecía una pared Vamos, Rebeca Ahí, ahí Aplasta Aplástalas A todas Aplasta 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 Billy, aplasta Estoy cegarruto, eh Míralo, tío Es que Vienes por aquí Haces aquí así Y me vas a decir que no... Te vale Que te fijas Y es una puerta Está claro Pero vienes aquí Mirando así rápido No sé qué Y no te das cuenta Hostia Voy naranja con los dos Tócate el nabo No, no No, Rebeca No bajes No bajes Bien Eso me gusta, Rebeca Eso me ha gustado Que me has hecho caso Te lo vamos a perdonar Vale, ya sé cómo hacer esto Vale, súbete aquí, Billy Ahora, cambiamos a Rebeca ¡No! Mierda Me he equivocado de botón Iba yo a cambiar Y le daba que me siga ¿Por qué? Porque soy así Vamos, Rebeca Tú espérate aquí Porque si no vamos a tardar la vida ¿Sabes? Hay que girarlo Hacia la derecha Si no me equivoco ¡Ay! ¡Puta madre! Vale Ahora cambiamos a Billy Como aquí así Empujamos esto a muerte Creo que la de metal No hace falta Ni que la pongas En ningún lado Creo, eh Ponla ahí A ver, a ver A ver Ahora esta La movemos para acá también Ahí Y la voy a empujar para abajo Y la ponemos justo Ahí Y ahora La de metal Me la tengo que llevar A la esquina de arriba Si no mal me acuerdo Y mal me equivoco Venga, va Muévela Vale Déjala ahí Y ahora yo me vengo para acá Me subo aquí Me bajo aquí en el hueco Cambiamos a Rebequita Y la giramos para el otro lado O sea, sé Para la izquierda Sí, ¿no? Para la izquierda Eso es Ahí Ahora cambiamos de vuelta Movemos esta Ay, 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 ay Que se raya Subo aquí Vuelvo a cambiar a Rebeca Y la movemos para la derecha Me parece que es What Que es muy arriesgado Ay Coño Muy arriesgado Ni polla Ahora esta La empujo para acá Y ya estaría Ahí la llevas Joder Come on Llenar Esto es Ah, pero creo que sí Que hay que ponerla de metal ¿Eh? O no Ah, no No, no, no No es obligatorio No Dame esto Bueno, no Que no tengo hueco Qué pollas Ni con Rebeca Tampoco Ah, con Rebeca Sí, vale, vale, vale Vale, vale, vale Give me, give me Sí, por favor Vale, vámonos Ahora sí que me puedo ir A la puerta Donde estaba el viscoso Este asqueroso ¿Esto qué es? Ah, no es nada Y ahora cuidadín Que no voy muy allá De esa luz ¿Eh? Debo decir ¿Y esto lo puedo manipular ya? ¿O necesitaba algo? Creo que necesitaba algo ¿No? ¿Alguna llave? Ah, la batería La batería Cierto Cierto Vamos, Billy La batería Sí, señor Total y Cierto Cierto Vamos por aquí Aquí dentro Está el bicho Este, ¿no? No sé qué hacer Si pegarle Con la mano Ah, para adentro Debe a disparar Con la pistola Y que Billy Use la escopeta A ver si me lo cargo Lo malo es que Este bicho explota ¡Mierda! 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 ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Rebeca! ¡Corres, corres! ¡Corres, corres, corres! ¡Corres, corres, corres! Vale Me sirve Madre mía, ¿eh? Flipas, Pedrito A ver, a ver Recarga Ahí la llevas Es que, tío Si no me lo cargo Va a estar dando por culo Yo no sé qué es peor Aunque igual sale otro, ¿eh? Tampoco me extrañaría Que saliera otro ¿Qué hay aquí? ¿Zombies? Pues no sé lo que hay La verdad No sé lo que hay La verdad Ah, mira, sí Y será por balas Están muertos Están vivos Cuidado, cuidado ¡No! ¡No! Madre, todos los que hay Son 200 ¡Pero Rebeca! Se le va la olla, ¿eh? A Rebeca Se le va la olla Pero bien Ahí va Que me equivoco De munición Si la pistola Para el boss No la voy a usar Así que Vale, tenemos ahí Unas escaleras Y por aquí ¿Qué hay? Una puertaca Y por el otro lado ¿Cuánto muerto Viviente? La virgen ¡Anda! ¡Quita! ¡Hostia! Más munición Una cura Me hubiese venido mejor La verdad Y no sé si por aquí Está el puzzle asqueroso De De los vapores Creo que sí, ¿eh? Me parece Y me quiere sonar Que por aquí está El puzzle de los De los vapores Que es una puta mierda, tío ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡Oh, oh! ¡Madre mía! Ese pisotón Me recuerda al de Leon O al de Chris En el 5 Bueno, sí Se parecen mucho En un juego Y en otro, ¿eh? A ver, Billy Ok You stay here Porque es que si no La vamos a liar Y no me apetece liarla Que hace un buen rato Que no guardo, tío Un tirito Y nos metemos Pa' adentro Vale Bien Se supone Que ese está muerto, ¿eh? Se supone Pero es que Billy Está hecho una mierda Y no quiero llevarle a él Y claro A ver ¿Ya? ¿Y aquí dentro ¿Qué hay? A ver ¿A dónde coño lleva esto, tío? ¡Oh! ¡Anda! Una pedazo de sala segura, ¿eh? ¡Seguro que segura! ¡Valga la redundancia! ¡Ay, que tiene una puerta también! ¡Madre mía! Estamos que lo tiramos, ¿eh? A ver, a ver, Rebeca Y pa' guardar Pero no tengo cinta ¡Ah! Hay aquí una cinta Vale, 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 vale Pues voy a coger esto Voy a traer a Billy Vamos a hacer un buen save Y de paso Le voy a dar para que se aplique Esta combinación Esta mezclita bien rica Prueba lo de la combi para Billy Sí, sí, sí Lo hemos probado antes Funciona, funciona ¡Ah, que lo haga él! No, no va a funcionar Porque Billy no puede combinar plantas Podrá A lo mejor a él le funciona Con objetos normales Pero plantas Billy no puede combinar No puede Eso es cosa de Rebeca Que es la doctora Bueno, la médico O lo que coño sea Ah, no Pero no con Billy Sino con Rebeca No, no, lo hemos probado antes Sí, sí, funciona Funciona, funciona Comprobado, garantizado A ver, Rebeca Dale a este pobre hombre Me cago en... Que no lo he combinado, tío Se me va la fresa Dale a este pobre hombre esto Y... Así Bien Y voy a hacer un pedazo de guardado Vamos Que te puede dar algo, Pedrito Aquí Ahora coge el spray Y todo eso Porque total Como tengo que tirar la cinta al suelo A ver Es que me estaba haciendo un café Y no lo había visto Sí, sí Lo hemos probado Lo hemos probado Sí que funciona, sí Sí que funciona Totalmente Cherto Cherto Ahí estamos Billy Cuartos De final ¿De final o de qué? Perdón Vale Vamos a cambiar a Rebequita Y... Ahora me jode Haber dejado lanzagranadas ¿Sabes la puta de lanzagranadas? Que te ocupa dos espacios, tío Si no te ocupas dos espacios ¡Vale! ¡Vale! Se parece un poco su voz A la que le han puesto a Jill en Resident Evil 5 Se parece un poco la voz de Rebeca a la de Jill Pero mi waifu siempre será Jill Yo soy Team Jill ¿Y tú? A ver Hostia ¡Qué susto! ¡Menudo zu! ¡Toma, dado! ¡Me he ido por el diudeno vaginal! ¡Toma, toma, toma! ¡Aplástalas ahí! ¡Aplástalas! A mí Rebeca me gusta mucho A mí Rebeca me gusta Pero como Jill no Desde luego Y ojo a Rebeca Que también... Vive una movida Y es que nada más que sale de esta pesadilla Se mete a la mansión Arkley O sea... ¿Sabes, no? Pobrecilla La más joven Y mira lo que le ocurre A ver, a ver ¿Qué llevamos equipado? La pistola, ¿verdad? ¡Yes! Pues a disparar Mola la pistola de Rebeca también, ¿eh? La de Billy me mola Pero la de Rebeca mola un huevo también La de Billy es como una 1911 también Lo que pasa es que esa sí que usa balas normales ¿Ya? ¿Alguno más? ¡Ah! Pero, pero Billy ¿Se te va la olla o qué? Un poco se le va la olla, sí Un poco sí que se le va la olla Mira, de este Resident a mí Rebeca me gusta más que Billy Por supuesto Pero... Entre Rebeca y Jill, vamos Lo tengo clarísimo Ahí no hay nada Aquí hay un ascensor La Virgen Santísima, tío Y todavía me faltan cosas por mirar Aquí creo que... Falta la placa base Bueno ¿Qué llevo? Pues mira Ya que aquí luego tengo que venir para poner la placa base Voy a dejar eso ahí Y... A Billy le vamos a combinar esto ¡Joder! Así, coño Que me equivoco, tío Vamos, Rebequita Vamos Vení, vení Aquí está donde lleva Fuck ¿Dónde estoy? ¿Qué coño es esto, tío? ¡Ah! Que sale un vídeo ¡Ah! Creo que sé lo que sale de ahí ¡Ah! ¡Es el Tyran otra vez! ¡Hostia! ¿Cómo que es el Tyran otra vez? ¿What the fuck? No me acordaba de esto De que vuelve a salir este cabrón ¡Ah! Será un prototipo fallido Pero mírale Como da guerra, eh La guerrita la da igual El perraco A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver La putada Que me toca gastar Magnum Por cojones Espérate Es que no sé si equiparle a Billy la escopeta, tío Porque igual la malgasta, ¿sabes? Pero bueno A ver, ¿qué viene? ¡Hala! ¡Qué tremebunda, hostia! A ver, Billy Vente para acá Bueno Mierda Se me gastó Le voy a pegar dos tiros más Justo Está muerto No, espérate Está muerto Vale, 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 vale Bien Sí, por favor Ahí la llevas Desplomado Sí, sí Desplomaísimo Y diréis ¿Por qué ha gastado esas dos balas de más? Pues coño Porque así Ya que me quedaban dos balas sueltas Digo, pues un hueco más que gano de inventario Básicamente A ver ¿Dónde estoy? ¿Dónde es esto? ¡Ojo! Aquí creo que sí que sale la rana, ¿eh? Pero aquí hay que venir luego Porque ahora mismo hay agua Ahora no puedo hacer nada aquí Vale, voy a coger esas dos plantas con Rebeca No sé si darle una Y llevarme la otra Pilla, píllala Le vamos a usar Y usar Ahí, de lujo Ala, vámonos Vámonos, Billy Que por cierto Tú sigues una 1911 también No, yo creo Personalizada Por lo menos la empuñadura Pero sí que lo es O el cañón Porque es un cañón como de color azul Muy raro Por aquí Se va París Por aquí se va París ¿Me dejé una puerta por detrás? ¿Puede ser que me dejase algo por allí? Espérate Vamos a subir las escaleras Rebeca Vente, vente Vení, vení Bajá Mira, con el stick derecho Puedes manejar si quieres a Rebeca Sin tener que cambiar Mira La muevo para donde yo quiero, ¿eh? De hecho, mira ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Fiesta! Vale, 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 vale Seriedad, por favor Que estamos en un apocalipsis ¡Estamos en apocalipsis! Muy pronto viene el fin de la cosa Y esto es... ¡Ah! Esa es la placa base que necesito Para lo otro Y por aquí que hay... Nada Das una vuelta Sin más Pues dámela Sí, sí Y no hay nada más aquí, tío Es que no hay nada más Nada de nada, ¿eh? No Bueno, pues vamos para abajo entonces Hay que volver Hay que volver Lo has escrito mal, cabeza Lo de apocalipsis Lo has escrito mal Vamos, lo has escrito bien Pero no bien de como yo lo tengo puesto No sé si me explico No sé si me explico Contento Contento me tenéis Pedazo de cabrones ¿Y esto creo que tiene la batería? ¿Puede ser? ¡Ah! Que es para que se meta Rebeca ¡Hostia! Es verdad Pues venga Vamos para adentro con Rebequita ¿Esto dónde lleva, tío? ¡Adiós! Encima se lo pasa bien, ¿eh? Se lo pasa bien, Rebequita No podrá decir que no Vaya Vale ¿Y estamos dónde? A esto hay que pulsarle Seguro Hay una palanca No sé qué Sí, por favor ¿Y esto qué hace? ¿Quita el agua? Creo que esto quita el agua, ¿eh? Vale, que sí Efectivamente Esto quita el agua, sí Vale, bien ¿Y esto hace algo? Parece inservible Pues mejor Menos mierda que pulsar ¡Oh! Eso no me gusta tanto El hueco, quiero decir A ver un momento ¿Aquí hay algo en esta esquina? ¡Hostia! Hay una puerta aquí, tío A ver esto ¿A dónde llevaba? ¡Cuántas puertas y cuántas mierdas, tío! ¡Po de puta! Es que no quiero No quiero morir Y es que Rebeca es más blandita la pobre De dos o tres hostias la dejan hecha una mierda Voy a coger esto aunque realmente ¿What? ¡Ah! Que por aquí no se puede bajar ¡Coño de la verga! Pues nada Hay que esquivar bichos No nos quedan más cojones Con cuidadín, ¿eh? ¡Anda! ¡Y me tiene que dar! ¡La puta madre! Vale Sal El problema que no tengo hueco para nada más ¡No! La puerta se ha abierto ¡Po métete! Y a las malas dejo aquí en el suelo las granadas porque tengo que volver a entrar aquí ¿Dónde estoy? ¡Ah! Vale Voy a dejar estas Aunque esas para el boss final son macanudas ¿Eh? Las de fuego Las de fuego para el boss final son la hostia Debería haber dejado quizá algún objeto más ¡Hombre! Pero coge lo que sea esto Aguas industriales Esto es para hacer un puzzle Menos mal que no sabe bajar escaleras el bicho este Menos mal Hay la batería Mírala donde está Esta y la batería así Ah Esto está cerrado Y esta batería ¿Cómo coño la cogía yo? ¿Tengo que traer a los dos? Puede ser Vale Pues mira antes de hacer nada voy a cambiar a Billy y vuelvo y ya está no pasa nada Qué rabia me dan las armas que he usando huecos Qué rabia Trae a Billy Sí, sí, no Voy, voy Voy para allá Voy para allá A ver Eso era por aquí ¿No? Era volviendo y ya está sin más Si no mal me equivoco Volvemos más Hasta que llega a la zona esa que creo que es aquí detrás Si no mal recuerdo Y la batería supongo que la cogerá Rebeca porque va a ser a la que a UPE Así que Y este muerto ¿Qué te parece? Mírale Qué guapo Este parece que ya hace bastante que la palmó Y se queda tan ancho y tan pancho el Billy Diciendo eso ¿Sabes? Oh, oh Qué inesperado ¡Joder! ¡Corre! Madre mía Pero cómo sois tan duros Escúchame ¿En serio que siguen vivos? Sí, sí Vale Ese ya no Y el otro tampoco Bien Sí que es por aquí porque se han salido zombies Ah, me dejé estas escaleras también No Aquí no subí A ver Me parece que aquí no llegué a subir ¿Y qué hay aquí? Aparte de zombies Uno con una nota A ver Por si tiene algún código o alguna paranoia No Hay movida de esa ¡Ay, ay, ay, vaya! Joder Qué susto me ha dado Y hay cacharro de ese de color rojo para llenarlo con Rebeca ¡Oh! A ver Es que voy muy mal de hueco Voy a llevarme una por lo menos Me voy a llevar una La otra la voy a dejar ahí y si luego paso por aquí y tengo espacio la cojo ¡Ay, Dios mío! Por aquí Aquí sí que creo que es ya la zona en cuestión ¿O todavía no? Ah, pues todavía no ¿No? Para acá Tiene que ser por aquí Y no muy lejos tiene que estar lo de la Lo de la El toro este ¡Vamos! ¡Para! ¡Hostias! Para poner la batería Voy a matar a uno por lo menos Apunta a este por favor, Billy ¿Cuál es el que se ha levantado? ¿Este o el otro? ¡Hala! ¡Muerto! Me quito uno de encima y por lo menos les puedo hacer la jujiña más fácilmente Como balas de pistola yo creo que me van a sobrar Total Vale, aquí está la grúa Aquí está para poner la batería Aquí es, ¿no? Aquí dentro me parece Pero no está arequivo y adiós ¡Luchia! A ver Sabía yo que alguna más tenía que pisar Madre todas las que hay Y luego hay que hacerlo de la rana también Cruzar por donde hemos vaciado el agua Eso ¡Buf! Aquí A ver ¿Qué llevo? Voy a soltar aquí la planta esta Luego al salir la cojo Bueno, la cojo Igual tengo que poner la la batería primero porque claro Ah, flipao Y las aguas residuales esas no eran para mezclarlas con Hostia Espérate que igual sí, eh Igual las tengo que mezclar Porque no sepa qué es esa mierda de las aguas residuales Sí, por favor Ahí va Mierda Tenía que haberle dado un objeto a Billy primero Dale esto Y ahora lo cogemos Vale que sí Ahí Ahora sí Y ahora rápidamente nos metemos por aquí Uf Que salen los bichos cabrones A ver si el bicho este no llega a atacarme aquí en las escaleras me lo puedo llegar a cargar Tomar por culo A ver cómo va Rebeca de municiones Pues espérate No ¿Por qué no se la puedo dar? Porque está muy lejos ¿Verdad? Se las vamos a dar de hecho a Billy Así Para con Rebeca tener espacio por si acaso A ver Sí, llénalo 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 Espera Creo que esto se combinaba me parece El agua se ha tratado para limpiarla de residuos Ah Pues no Igual con una de las rojas y una de las azules si combinas las dos luego sí que puedes combinarla con las aguas esas pero no lo sé la verdad No lo sé Me va a llevar la planta Por si acá Ahí va con Rebeca no puedo Bueno sí, sí puedo Si le doy esto a Billy sí puedo Y como ya tengo una pues la combino De puta madre Ahora hago así usar combinar y así De puta madre Y ahora esto Vámonos Vamos Billy Por aquí Hay que usar la batería Vamos Lo de las aguas residuales creo que se usa donde cruzas para las ranas O sea cruzas lo de las ranas y me parece que se usa por allí Si no estoy equivocado Vamos A ver Aquí Aquí Ahora venimos aquí y usamos la batería Vaya hombre Te situas Ahí Rebeca Pero ¿Por qué no? No puedo Hay espacio para una batería ¿Y por qué no me deja usarla? Ah Batería vacía Amigo No ¿Qué hace Rebeca? Se te va la olla Creo que tiene que ser con el también con el rojo me parece Voy a dejarla aquí Voy a dejar aquí la batería y esto Que creo que eso va las dos cosas van juntas Vente Billy vente Que hay que ir para acá hay que volver nos guste o no Hay que subir las escaleras que subí con Billy donde cogí la planta No No gastes más municiones de la cuenta Llevamos sobrados pero tampoco hay que salirse aquí de madre ¿Sabes? Anda Uno menos ¡No! Joder ya me ha dejado naranja el perro Pues voy a usar esto Y dame unas cuantas balas ya que estoy Así Ahí Joder Joder Ala Muérete Vamos para acá Billy Vení Vení Vamos a ver Aquí en estas Creo Creo que si cojo este líquido rojo que hay aquí arriba más el azul que llevo y lo combino con el agua sucia ese como coño se llame luego puedo combinarlo con la batería me parece No me hagáis mucho caso pero yo creo pero yo creo que sí Este Sí Ácido sulfúrico Creo que es eso lo que hay que usar para la batería Vamos Billy No te pares por el alma de la burra Claro porque para cuando hice lo de la babosa usé el verde y el rojo me parece y ahora sería el azul y el rojo para hacer el ácido sulfúrico y combinarlo con la batería me parece no 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 sé es que estoy ya paranoia tío estoy en paranoia tío de verdad por aquí a no ser no nada damos toda la vuelta por aquí ala dios el caso es quejarse vamos a ver voy a pillar el agua sucia este como se llame aguas industriales y ahora agua así agua así y tenemos mezcla para la batería eso es esa es colega y ahora agua así agua así y así ya tenemos la batería preparada joder y ahora aquí pum muy bien vale vale pero no lo subas no lo subas no me subo aquí ahora le digo a Billy cambio y ahora sí subimos esto es que bien pero no vienes Rebeca ¿qué hace? Rebeca ¿hola? ¿te voy a cambiar en serio? parece ser que sí no sabía yo eso vale vale ahora ahora sí que tengo que cruzar por donde el agua pero me gustaría llevarme el lanzagranadas por lo menos no Billy como se te va la olla voy a volver y a ver si recupero el lanzagranadas y ya sí que nos vamos para donde las aguas esas como coño se llame eso a ver cómo voy de espacios y movidas uff uff voy a darle todas estas balas a este colega no al revés así eeeh mmm y así lo que voy a hacer es que voy a coger lanzagranadas dejando la tarjeta dale combino las granadas ácidas y ya por lo menos tengo hueco sí sí vamos 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 Billy que creo que estaba por aquí el lanzagranadas y esos movidas de este resident también eh joder no das vueltas tío no das vueltas creo que por aquí iban lanzagranadas no o no pues ahora mismo tengo una duda y ante la duda pues eso a ver por aquí entramos a esto que ya lo activé que esto es la movida esta vale vale vamos Billy ven 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 vení 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 bajá por aquí creo que no eh no coño que aquí me ve el ascensor me cago en que vuelta más tonta tío vamos vamos ay de verdad pero no y Billy porque no ha entrado es gilipollas es gilipollas ah tengo que subir para joder madre mía cuanto más deprisa más despacio Rebeca por dios entra ahí pero bien hasta el fondo Billy joder vamos 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 ah que le tengo en que espere pero como puede ser en que momento le he dicho yo que espere pues no lo se pues si no es por ahí para el lanzagranada será por aquí creo no o si no lo se tío no tengo ni puta idea la verdad bueno vamos a entrar aquí a ver tiene que haber una puerta que me lleve a la del principio tío estoy perdiendo yo solo me estoy perdiendo yo solito estoy perdiendo tiempo la virgen santísima y si o tampoco melón que el mapa te dice donde están los objetos pero si sé donde está si lo que quiero es saber como volvía yo a aquella sala si saberse donde está ese es el problema tiene que haber una puerta por aquí que es la que me llevaba para allá pasa que bueno pues uno se hace la picha un lío por mucho por mucho que me digan donde está si yo sé donde está tengo que llegar a la zona de joder de donde está el tren por el que vine el tren que vine desde la mansión pues por ahí aunque igual si que era volviendo al ascensor y bajarte en el piso 2 puede ser puede ser ya me he vuelto a dejar arriba a Billy es que de verdad ahora me va a costar llegar a lanzar granadas es que tócate los cojones aquí arriba no hay nada más he venido aquí para nada yo creo que sí que era en el ascenso a ver me voy a meter aquí Billy es que es tonto tío si lo tenía al lado del ascensor como se ha quedado ahí aquí es por donde tengo que ir no 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 lanzagranada primero please si no no voy a irme al ascensor otra vez yo que sé ti no por aquí no joder a ver mírale donde está pero ¿por qué no me sigue? es tonto es tontísimo Rebeca te cuento un secreto estoy de pero Billy ay Billy espérate que voy a voy a voy a voy a traerle con Rebeca no sé por qué se queda ahí es que es tontito el chaval es tontito el pobre vamos Billy que pareces de tu pueblo la madre que te parió tío joder acordémonos luego por donde tengo que ir que ahora mismo estoy buscando esa movi vamos Rebeca vente anda ven 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 porque es que die hostia que susto que susto a ver tin 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 luego hay que venir por este mismo camino no se nos olvide no se nos olvide tela movida vamos Rebeca Dios mío lanzagranadas que guerra va a dar tío para recuperarlo la virgen es que no me niego a irme al jefe final sin el lanzagranadas que sí que tengo la mano en la escopeta y las polladas pero cuidado cuidado vale vamos al ascensor a ver pero al piso 2 vamos a ir al nivel 2 que creo que desde ahí sí que puedo llegar es que como no sea desde ahí mismo estoy aquí tan preocupado y luego con la mano no me sobra ¿sabes? pero por si acaso quiero quiero priorizar bueno priorizar no sé si sería la pena mira mira distancia social Billy cuidado vamos Rebecca como se pega Billy como aprovecha pero vamos que de poco le va a servir luego muy buen rollo con Rebecca esto lo otro pero no se le vuelve a ver en ningún juego más de esta saga molaría que apareciera un resident Billy de repente tío rollo es un superviviente de esto quieras que no aunque le hayan dado por muerto pero realmente no lo está y molaría verle de sorpresa en algún resident y que vuelva Jill por favor eso me encantaría aunque lo veo también chungo pero me molaría volver a ver a Jill tío no se la ve desde el desde el 5 no se la ve aquí están lanzagranadas colega aparta madre mía como caen toma 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 perraco muere aquí están lanzagranadas tío ya estaba bien hasta que lo he pillado de nuevo a ver Billy que tienes tú de objetos vale tiras tu momento al suelo cambiamos Rebecca le vas a dar a Billy esta planta y ahora vas a coger el lanzapollas este píllalo ahí muy bien vale ahora lo que voy a hacer es combinar esto con esto y me voy a llevar las granadas de fuego estas vamos a ver Rebecca si me haces el favor ahí vámonos vámonos revelation revelation se ve a Jill ya pero revelation fue poquito después del 5 sabes tampoco es que haya mucha diferencia yo quiero verla en una entrega numérica esa es a lo que voy una entrega numérica Resident Evil 9 podría volverse a ver a Jill tío es que se la echa de menos coño a mi waifu se la echa de menos tío mira que hay personajes que me molan pero es que como Jill y como Leon claro son mis dos personajes favoritos a ver como llevo los inventenarios de estos que haces que manera de irsele la pinza vale así vamos 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 yo quiero verla en un Resident numérico que bueno acabarán sacando un remake de Resident Evil 5 apostamos algo lo están haciendo del 4 aunque el 4 hay años luz de diferencia entre el 4 y el 5 en cuanto a juego como tal pero seguro que del 5 acaban haciendo un remake también para darle otro enfoque a la historia seguro es que segurísimo tío seguro del 6 ya no sé yo que decirte pero del 5 seguro con el control adaptado y todo eso vale y ahora a ver voy a mirar el mapa aunque sepa raro esto pero lo voy a mirar un momento vale si yo me meto por ahí voy para allá a su vez voy allí a su vez bajo ahí y entonces de ahí de ahí y de ahí a ahí por ahí por ahí por ahí por ahí tal vale si creo que me tengo que meter por esta no me quedan más cojones la verdad a ver si en el 4 mantienen el láser en las armas no lo sé yo creo que le pondrá un apuntado como en el remake del 2 o del 3 me imagino que ponen los láseres pues bueno va a ser un buen detalle también porque el láser estaba ahí en Resident Evil 4 obviamente pero yo creo que le van a poner un apuntado como en el remake del 2 de hecho coño en el vídeo que se vio en el Capcom Showcase se le ve apuntando y no se ve ningún láser ni nada o sea que eso es raro ay dios la parte mala voy a poder llevar pocas curas al combate contra el boss final esa parte es jodida la verdad es que sí vamos Billy vamos vamos que creo que nos vamos ya para la zona final si es que realmente ya no queda casi nada de juego madre mía está haciendo duradero esto vamos 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 que nos casamos vamos venga pasen y vean y ahora por el ascensor no creo yo recordar a ver que hay aquí si es por el ascensor a ver Billy métete métete porque luego eres tonto y no entras vamos y ahora por aquí creo que es aquí de hecho aquí es bueno como salga la rana y me enganche me va a dar una risa espérate voy a voy a hacer una movida por si acaso Rebeca date prisa en bajar por dios vale mientras no avance no sale la rana rápido 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 ah no sale no sé si es que luego hay que volver o sale en otro modo de dificultad no lo sé la verdad vamos a ver ah eh espérate eh Rebeca como lo hacemos esto tira esto un momento no sé el momento adecuado me cago en la bueno pues lo hacemos así que gaste Billy y cuando vea que la cosa se pone muy turbia pues disparo con Rebeca y a tomar porcletas ala Billy vamos a pillar estos cartuchos los cartuchos cuidado eh cuidado vale por ahí tenemos una puerta que creo que tengo que usar la tarjeta de hecho y por este otro lado que hay mira munición de la pistola y una puerta y esta puerta donde lleva tío a ver la puerta se ha abierto pues por el principio más o menos me imagino yo eh que pasa quien viene vale 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 no me interesa no me interesa entrar ahí de momento luego no sé si hay que volver igual me he dejado algo por ahí vamos dios mío dime que queda ya poco para el jefe por favor hay un lector de tarjetas tal ah bueno que la tiene Rebeca a ver Billy aparta déjame por favor ah que la tengo que usar manual me cago en ala para que se queden a gustos venga esta tarjeta ya no sirve la dejas hombre pero que pregunta es esa por dios que pregunta es esa uy estepa si creo que sé quien me va a salir creo que lo sé creo que se viene pero voy a ir con Rebeca oh mira que bonito lo que hay aquí que me pongo caliente como perlilla a ver de hecho fíjate lo que te digo que cuando me lo cargue la pistola se va a la verga bueno cuando me lo cargue es que son dos fases efectivamente se viene el boss bueno se viene la primera fase del boss que mal se ven estos vídeos tío donde se ven bien estos vídeos es en las plataformas originales Gamecube en este caso que sí que mal te alegras y no sé qué y no sé cuánto toma toma come toma ay que hijo de puta que lo quiere lo quiere apuñaletear creo que ya no tengo balas que me lo mata tío que mata a Billy el cabrón se muere o no se muere Billy huye 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 Billy huye a ver voy a dejarle detrás de Rebeca no aparta aparta mierda mierda espérate esto te duele a que te ha dolido ese tiro te ha picado pero vamos que flipas Pedrito toma por culo fase 1 hecha vale pues sintiéndolo en el alma las pistolas se van a la verga desechar y desechar combinar y ahora Rebeca intercambiar esto ahí y esto ahí vale una granada me ha quedado ácida eh vaya puta mierda y no hay por aquí curas vaya mierda no no quiero la pistola no la quiero necesito curas tío joder y la cojo me cago en en el monstruo este hijo de puta que es el que más he pillado a mano a ver píllate esto que es una de las llaves eso es y ahora Rebeca píllate la otra ahí tan difícil era vamos vamos venirse venirse Billy ven un momento igual por aquí hay curas eh o igual no pero vamos que falta me hacen oh eh tenía que haberle disparado con la magnum desde el principio lanzagranadas al final no era tan eso como parecía eh hostias tío no me jodas que no hay ni una cura por aquí pues entonces que como voy a tener que ir así a por el este si si no hay ni una cura eh bueno que tenga lo que sea lo que tenga que ser que sea lo que tenga que ser ah que estoy al revés bueno a ver Billy sitúate ahí y Rebeca tú sitúate aquí espero que donde el combate contra el bicho este haya alguna cura porque si no ahí abierto que mal eh lo llevo mal en cuanto a salud tío y no me gustaría morir como muera lo tenemos jodido porque ah vale esto ya me convence más hostia ya te digo que si me convence más píllate los cartuchos pilla un spray vamos a usarlo de hecho vale píllate el otro Billy ahora Rebeca píllate las planticas las voy a combinar y se las voy a aplicar de hecho porque es que si no vale voy a pillar esta munición de aquí aunque Rebeca en el combate va a estar más ocupada haciendo otra cosa pero voy a llevarme lanzagranada por si acaso y voy a hacer un safe aquí eh hombre que si lo voy a hacer coño no me acordaba de esta de esta salita menos mal tío se va a venir piripipi 11 guardados bueno podría estar mejor pero no está mal tampoco a ver denme energía ustedes que se viene el boss eh denme energía que se va a venir el boss vamos Rebeca si por favor ahí suben y ahora según están subiendo ellos mira quien está subiendo también el grandillón se ha hecho gigante el hijo puta hijo puta ala Rebeca vete a lo tuyo corre vete a hacer tus cosas pero what the fuck fatal eh Rebeca ala me deja pasar no me deja pasar el perro eh perraco mierda oh oh toma ala que hostia Rebeca pero te puedes encargar de lo que te tienes que encargar por favor vale ya está yendo ya está yendo menos mal ala que hostia pero por qué viene detrás mía me cago en la puta hostia tío y Rebeca que está haciendo no está haciendo nada porque no le puedo dar pues que primero había que quitarle salud igual hay que quitarle primero salud estoy aquí haciendo el gilipollas buah ay dios mío creo que primero hay que quitarle vida eh me guste o no tío pero por qué no se lo puedo dar por qué no le apetece deja el escenario un final tranquilo tranquilidad no le puedo dar la cura a Rebeca eh a tomar por culo bueno pues esta vez le coseremos a tiros directamente y ya está ala dios Rebeca pobrecilla tío a ver huiz 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 a ver le he gastado toda la mano y no no te creas que le he hecho mucho Rebeca como vas de balas buah le queda una bala a ti yo me muevo así un poquito aaa tiene que salir un vídeo tío no me acordaba de esto es verdad es verdad tronco que ahí es cuando se dan cuenta de cual es su punto débil coño ahora es cuando Rebeca así que se pone a hacer lo que tiene que hacer claro ahí está y ahora mientras Rebeca se dedica a eso yo le pego unos tiros para atraerle mierda pero déjala a ella ven a por mi perraco que perraco puto bicho de mierda tío toma ala venga ven a por mi ahí Rebeca ahí muy bien muy bien ahí vete abriendo cierres vete abriendo cierres y tú sígueme a mi perraco hijo de puta déjala déjala a eh ven sígueme a mi sígueme a mi deja a Rebeca en paz déjala en paz ahí ahí a mi atácame todo lo que tú quieras me queda un tiro de la Magnum bueno se acabó la Magnum de los pocos juegos en el que gasto la Magnum entera no oh que hostia chaval bueno 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 hay que apartarse de aquí que ahora Rebeca viene para acá hay que irse de ahí vale otro cierre Rebeca súbete por las escaleras por Dios y el rey sanguijuelo este ahí ahí súbete por las escaleras muy bien de lujo oh oh sin balas no cartuches toma ahí ahí venga que nos queda ese oh ala que hostia me ha dado chaval espérate que me tiene aquí encerrado el perraco ala ya está ¿no? creo que será el último ah pues no queda otro sígueme sígueme bicho hijo de puta ven a por mi ven déjala a ella en paz eh uh casi la da a ti tengo munición de sobra vamos Rebeca vamos solo queda ese vamos Rebeca solo queda ese Rebequita date prisa por Dios date prisa hola que cabezazo ahora sí ahora sí que se le acabó ahora sí que se le acabó la tontería ahí estamos bueno pues se viene la escena final venga vamos a dejar por lo menos lo más épico de esta escena oh no el sol me afecta mucho he de retirarme pero mira lo que hay ahí escondido detrás de las cajas Billy píllate esto menudo pedazo de revólver chaval alguien va a morir pilla esto pilla esto feast on this feast on this y allá vamos pimba a la perraco vete a tomar por culo de una puta vez rey sanguijuela o reina sanguijuela o la madre que te parió ala a cagarla se acabó ya está ya hemos visto lo más interesante de la escena oh resident evil 0 terminado ahora sí que sí ahora sí que sí todo el pistolón dice bueno pues nada una entrega de resident evil es un puto juegazo un juegazo cojonudo la verdad que como he dicho unas cuantas veces a lo largo de todo el recorrido de este vamos de esta vuelta que hemos dado a la aventura de resident evil 0 lo que más me jode es el tema de tener que tirar los objetos por el suelo que no le hayan metido baúles a este juego me parece un error garrafal que cometieron la verdad pero la verdad que quitándole esa traba me parece un puto juegazo o sea es de mis resident favoritos seguro quizás estaría el cuarto o el quinto en cuanto a favoritos esa es la mando un de barri no la de barri es como personalizada de hecho el cañón creo que es como más gordo el de barri esta me parece que no es tan potente por el diseño por lo menos vamos terminadísimo al final sí que sí bueno pues nada ya me diréis que os ha parecido chicos yo la verdad que lo he disfrutado mejor de rejugarlo por lo que digo por el tema de los baúles y demás me da un poco de flojera pero al final se ha podido lo voy a quitar los créditos me los tengo muy vistos rango B B de mierda eliminados 88 disparos 523 recuperaciones 28 y 11 guardados 5 horas y 11 minutos bueno bueno por 11 minutos no manda uno de los extras del juego pero no ha estado mal la verdad podría haber estado peor también le he dado mucha vuelta que si para arriba que si para abajo esto lo otro pero no ha estado mal ala billy00 explorado y yo me alegro Capcom y ya estaría chicos Resident Evil 0 ahora si que si pasado y nada un Resident menos que nos quitamos que además es el que nos cuenta los orígenes de toda la historia de toda la saga Resident Evil es eso el origen básicamente y nada en breve bueno en breve el próximo es posible que el próximo Resident Evil lo que es numérico lo que es canónico que traigamos sea Revelation 2 muy posiblemente que igual que me da un venazo y en vez de Revelation 2 traigo el 6 no lo sé pero seguramente Revelation 2 lo más probable y poco más gente hasta aquí bueno al final si que si se ha hecho un poquito más largo de lo que yo me esperaba la verdad pero no es el Resident Evil que más me conozca es el que suelo rejugar bastante menos por lo que digo por el tema de los objetos de los baúles de que se hace un poco más coñazo pero ya digo que aún así me parece un gran juego y muy pero que muy bueno y nada uno más que hemos completado ya me diréis que os ha parecido la vuelta por tanto por el tren como por la mansión y demás movidas y en breve traeremos alguna otra entrega de la saga como puede ser Revelation 2 o Resident Evil 6 todavía todavía no lo tengo claro lo iremos viendo según me apetezca darle y ya se vendrá por aquí por el canal en un futuro y poco más que deciros chicos os dejo abajo en la descripción como siempre de costumbre en mi canal de Twitch y nada más que contaros people ya sabéis cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes curitas chavaletes chavaletes